de Río Aurelio. Soy una persona con discapacidad intelectual y formé parte del programa de empleo de plena inclusión desarrollado por Carlos Alsa. Preparé la oposición para el puesto de auxiliar de servicios comunes y gestión a nivel estatal. Fue un proceso de mucho estudio y esfuerzo hasta lograr la puntuación necesaria que me permitiese empezar a trabajar. Conseguí plaza en la convocatoria para personas con discapacidad intelectual. Conseguí plaza para esa convocatoria que se desarrolló en Madrid en el mes de septiembre de 2018. Fui el primero de Asturias en dicha convocatoria y pude escoger plaza. Actualmente trabajo como auxiliar de servicios comunes y gestión en la delegación del Ministerio de Defensa en Asturias. Entre mis principales cometidos están la atención al público, recibir las llamadas telefónicas, realizar los recados dentro y fuera de la oficina y dar parte de aquellos fallos y anomalías que ocurren diariamente en la oficina. Me siento satisfecho de mi trabajo y del buen trato que me dan mis compañeros de trabajo y mis pedos. Algunos de vosotros os preguntaréis por qué está el mapa de Asturias en el programa. Además de animaros a que vengáis de vacaciones este verano, os cuento que este seminario se iba a celebrar en la ciudad de Oviedo, pero debido a la situación de alarma no ha podido hacerse aquí, pero no queríamos dejar de haceros alguna invitación para que os sintáis como si estuvierais en nuestra tierra. En este seminario vamos a hablar de las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual en los procesos selectivos en pro público en las zonas rurales y ciudades autónomas y además se presentará en formato de debate un nuevo documento de plena inclusión España. Este documento es un protocolo para las administraciones públicas interesadas en convocar procesos selectivos adaptados para personas con discapacidad intelectual. También vamos a compartir información sobre un proyecto a través del cual se han desarrollado herramientas para promover la gestión de la diversidad. También en las administraciones públicas. Espero que os resulte interesante y sobre todo para que se consiga que más personas como yo puedan conseguir un empleo estable y de calidad. Antes de empezar os comento que, por favor, uséis el chat para saludar o para compartir vuestras ideas y reflexiones. Si tenéis alguna pregunta, hazla pinchando en la imagen que tenéis de preguntas. Al final del seminario haremos vuestras preguntas a los ponentes. Os presento ahora a Begoña Huervo, que también nos dará unas palabras de bienvenida. Ella es la directora del Instituto de Administración Pública del Dipado de Astubias, Adolfo Posada. Por favor, Begoña, dale paz. Muchas gracias, Emilio. Como antes me presentó, soy la directora del Instituto de Administraciones Públicas del Principado de Asturias. Agradecer esta invitación y dar la bienvenida a todos los asistentes y someramente os comento a qué se dedica el Instituto de Administraciones Públicas de nuestra Administración del Principado. Es el órgano encargado de los procesos de selección y formación de todo el personal de la Administración Pública. Y me complace hoy que sea en este seminario indicaros que este año por primera vez vamos a convocar un proceso selectivo para personas con discapacidad intelectual. Esto es un proceso de siete plazas de funcionario de carrera del cuerpo de auxiliares. Yo creo que las administraciones públicas tienen que ser sensibles a las necesidades tanto psicológicas como físicas de todas las personas y a dar la oportunidad a todas las personas que puedan desarrollar la labor que en ese momento se les pueda indicar. En esta convocatoria sí he de decir que fue una convocatoria con cierta complejidad al ser la primera y como me corresponde, no me quiero atribuir el mérito, sino que el mérito corresponde a una de las ponentes que es María, conjunto con su equipo. Llevan trabajando en este tema bastante tiempo y creo que era un tema que para nosotros era novedoso y me gustaría en este foro agradecerles su labor, su trabajo, su entrega y la dedicación que pusieron precisamente por ser, por tener la sensibilidad de la que antes os he hablado. Este proceso que ya publicaremos la convocatoria, en el mes de octubre de este año es cuando, si no hay ninguna novedad, porque sabéis que estamos todos un poco a la expectativa de cosas que pudieran venir, que yo espero que no sea, entonces además de estas plazas también abarcaremos un total de personal laboral fijo, tanto como funcionarios y será un total de 26 en diferentes modalidades, operario, operaria de servicios, administración, gestión, subalternos. Bueno, quiero decir que la sensibilidad de este gobierno con el presidente Adrián Barbón a la cabeza siempre nos hace indicar y a mí personalmente, que he trabajado gran parte de mi vida como enfermera en servicios sociales, era directora antes de llegar aquí de una residencia, pues no me cabe más que satisfacción por la labor que está haciendo este instituto y por la sensibilidad que están manifestando los funcionarios componentes del equipo de selección. Un orgullo para mí tener a personal tan sensibilizado y sobre todo dándose cuenta de que la dificultad es máxima. Nosotros aportaremos todo lo que podamos dentro del ámbito de nuestras competencias y tendréis en la administración de Asturias toda la posibilidad que nuestras competencias nos permita porque nos aseguro que esa sensibilidad existe y tenemos que dar oportunidad a todas las personas. Nada más, quiero indicaros que me encanta estar en este sitio, que os agradezco que Asturias es un paraíso, eso es una verdad y que pensemos, yo no me resulta nada difícil hablar bien de Asturias porque Asturias, vivir en el paraíso es un privilegio y nosotros disfrutamos de él. Muchísimas gracias, espero que salga muy bien al seminario, valoraré las conclusiones que se puedan sacar, que me pase la jefa de servicio y nada más que daros las gracias porque para mí es un placer compartir con vosotros este seminario. Y ahora voy a dar paso a la moderadora, a Débora García, nuevamente agradeciendo que me hayáis invitado. Muchísimas gracias. Adelante Débora. ¿Me oís? ¿Me oís? Gracias Begoña, buenas tardes. Yo soy una persona que se está preparando las oposiciones específicas de personas con discapacidad intelectual con el apoyo de FADENGA Plena Inclusión. En primer lugar, Francisco Rey, técnico de empleo de FADENGA Plena Inclusión Galicia, nos hablará sobre las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual en los procesos selectivos. Yo misma le acompañaré en esta conversación, en esta intervención. Adelante, Francisco. Hola a todos. Gracias, Débora. Bueno, antes de nada, quería dar las gracias tanto a Carlos, a Antonio, a Silvia, a todos los ponentes por estar en esta reunión que creo que puede ser interesante y de que podemos sacar cosas que podemos llevar a cabo en el futuro de manera bastante, yo creo que realista. Yo os voy a hablar, os voy a tutelar a todos os voy a hablar un poquito de lo que es el apoyo en los procesos selectivos de las personas que tienen discapacidad intelectual. Entonces, en un primer momento os voy a explicar un poquito un par de apuntes legislativos, luego un par de pinceladas sobre lo que son los apoyos y la discapacidad intelectual y después ya nos centraremos más en lo que es el apoyo en los procesos selectivos. Bueno, pues, Silvia, si nos pones la presentación. Gracias. Bueno, las personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo ante los procesos selectivos. De eso vamos a hablar. ¿Y qué es esto? Dentro de los textos legales, a nivel internacional, a nivel nacional, pues, hay muchas referencias a la discapacidad y a las personas con discapacidad. Tenemos aquí dos definiciones, las veis en rojo. La primera que dice que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración. Es decir, da cuatro objetivos. Previsión, tratamiento, rehabilitación e integración y que ampararán especialmente para el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad. Y luego hay otra definición que, si lo podéis observar, es exactamente igual, casi. Dice, el Estado se obliga a realizar una política nacional de prevención, de tratamiento, de rehabilitación y de integración y asumirá el encargo de la efectiva realización de los derechos de las personas con discapacidad. Son dos definiciones constitucionales. La primera es del artículo 49 de nuestra Constitución, del 78, y la segunda es del artículo 71 de la Constitución portuguesa del 76. Es decir, la Constitución, nuestra Constitución, la mayoría de las referencias sociales o de la discapacidad está basada en la Constitución portuguesa. Está basada, a su vez, en la Revolución de los Claveres. Entonces, ahora mismo el artículo 49, podemos pasar, Silvia, el artículo 49 de la Constitución española se está revisando. ¿Vale? ¿Por qué se está revisando? Pues porque en estos años, desde el 78, tiene que cambiarse la tecnología que se utilizaba en aquellos años, la estructura, el contenido. Y esta modificación del artículo 49, pues ha sido promovida por el CERN, que ha tenido su colaboración de una manera imprescindible. El Gobierno está con ello, ha asegurado que retomará la tramitación del artículo 49 una vez que se termine de analizar las aportaciones del Consejo de Estado. Es decir, aún no se ha hecho esta modificación, pero estamos en ello. Estamos en esa fase de modificación. Entonces, el futuro artículo 49, que es muchísimo más extenso que el actual, obliga a una inclusión real, que realmente es el objetivo, es lo que perseguimos todos, una inclusión real. Entonces, no dar el apoyo necesario para la inclusión real de las personas con discapacidad, lo que se supone es que estamos atentando contra la misma Constitución española. Para lo que se habla hoy en día de la Constitución, pues si no damos ese apoyo a las personas con discapacidad, no estamos yendo hacia esa inclusión real que es lo que perseguimos. ¿Vale? Bien. Pasamos, Silvia. Aquí os hemos puesto una foto, un dibujito en portugués. Bueno, dice, la inclusión real de la sociedad requiere apoyos responsables y accesibles. ¿Vale? Y el dibujito, pues es de unos niños que tienen una discapacidad y dice, como las aves, las personas son diferentes en sus vuelos. ¿Vale? Y es verdad. Pero igual es en sus sueños. Y tienen el mismo derecho a volar. Bien. Vamos a hablar ahora, después de este par de pinceladas legales, un pelín de nada. No quiero aburriros ni quiero enrollarme mucho con estos temas, sobre el tema de los apoyos en la discapacidad intelectual. ¿Vale? La discapacidad intelectual no tiene que ver solo con las capacidades que tiene la persona, sino también con el entorno. Es decir, el funcionamiento de la persona está basado en dos aspectos, las capacidades de la persona y el entorno. ¿Vale? En función de que un entorno donde viva la persona sea de una manera o de otra, pues va a favorecer, más o menos, que la persona, que el funcionamiento de la persona sea mejor o peor. Por ejemplo, en el siguiente esquema de la siguiente diapositiva, vemos que las capacidades y el entorno es lo que influyen en el funcionamiento personal. ¿Vale? En función de los apoyos que damos a esas personas, a ese funcionamiento personal, pues los vamos a mejorar. Y se podrán mejorar más o se podrán mejorar menos. Pero siempre van a ser apoyos positivos. Siempre hacia adelante. Por ejemplo, fijaros en este dibujito. Este es un señor rico, un señor de Nueva York, millonario, y lo hemos puesto en un entorno totalmente diferente. No sabemos si se va a saber, si va a saber desarrollar ahí su carrera o cómo tiene que actuar o qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el entorno, aquí ya no es solo la capacidad de la persona, que es el entorno. Por eso decimos que el entorno también es muy importante. ¿Vale? En la siguiente diapositiva, en las siguientes tres diapositivas, quería hablaros un poquito del apoyo a las personas que tienen más necesidades. Es decir, hay muchos apoyos, hay muchas personas, hay muchas discapacidades, hay tantas personas, tantas discapacidades diferentes como personas con discapacidad. Hay todo depende de muchas cosas, de la discapacidad, del carácter, de la personalidad, como todos. ¿Vale? Entonces, pero hay algunas personas con discapacidad intelectual que sí que suelen tener, que tienen, necesitan unos apoyos mucho más importantes que a lo mejor otras personas que no necesitan tantos apoyos. ¿Y por qué puede ser eso? Pues porque a lo mejor pues tienen unas limitaciones más significativas, porque a lo mejor tienen, aparte de la discapacidad intelectual, otro tipo de discapacidades más físicas, sensoriales o del sistema nervioso. ¿Vale? Entonces necesitan unos apoyos más intensos. Solo el 0,16% de la población en general son personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo, pero tienen los mismos derechos o deberían de tener los mismos derechos. Entonces el gobierno debe de trabajar y dar prioridad a estas personas para desarrollar unas políticas sociales que les presenten unos apoyos y unos servicios determinados. El último dato, solo el 4% de las personas con discapacidad intelectual y que tengan esas grandes necesidades de apoyo han trabajado a lo largo de su vida. Solo el 4%, o lo que es lo mismo, 6 de cada quien. Con lo cual, aquí está claro que hay que hacer algo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y esos apoyos cómo pueden ser? Pues los apoyos se pueden dar en un entorno familiar porque se necesite dar un apoyo en la relación de la persona que tenga con la familia, en la sociedad, la forma de relacionarse, en la autonomía, cómo fomentar su autonomía, su independencia, en la salud, en el ocio, en la formación, en el empleo, es de lo que estamos hablando. ¿De dónde pueden venir esos apoyos? No tienen por qué venir solo de unos profesionales que sí que son importantes y son vitales. Tiene que venir también de la familia. Familia es fundamental. Tiene que venir también de las propias personas con discapacidad individual, de los vecinos, de las amistades. Todos los apoyos, vengan de donde vengan, son importantes y tenemos que esforzarnos para conseguir que sea posible. Y ahora vamos un poquito al meollo de la cuestión en los apoyos al empleo. ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues de los apoyos al empleo en el empleo público. Que es lo que, como se conoce normalmente. Entonces, vamos a dividir. Débora, tú vete diciéndome más o menos el tipo que he vivido. Que ya sabes que me enrollo mucho. Te quedan, te quedan. Vale. Entonces, hemos dividido cuatro fases en, por decirlo así, en una oposición. Primero, la fase uno, que es cuando sale la convocatoria. ¿Vale? La fase dos, que es cuando los chavales, las chavalas, los chicos, las chicas, están preparando esa oposición. La tercera fase, que son los exámenes donde los hacen. Y la cuarta fase, cuando acceden al puesto de trabajo. Por lo tanto, estas cuatro fases vamos a analizar qué tipos de apoyo consideramos que serían importantes. Algunos, sí que es cierto que los estamos consiguiendo a fuerza de hablar mucho con las administraciones públicas. Es vital. ¿Vale? pero vamos a ir un poco más allá a ver los apoyos que podemos explicar. ¿Vale? Vamos primero a la fase uno, la convocatoria. Importantísimo, lo hemos encuadrado. Si hay un hecho común en las cuatro fases y que es fundamental, es la interlocución constante con la administración pública. por muchos apoyos que consideremos que necesiten las personas con discapacidad intelectual en las oposiciones, en los procesos selectivos. Si no nos ponemos en contacto, si no tenemos esa interlocución, esa relación fluida con la administración pública, los apoyos no los vamos a poder conseguir. Ya, por ejemplo, en las primeras convocatorias de discapacidad intelectual a nivel estatal, ya lo que es FEAS, lo que era FEAPS, que ahora es plena inclusión, ya estuvo colaborando con el Ministerio de Hacienda en la redacción de la convocatoria, en los requisitos, los modelos de exámenes, la adaptación de los temarios, que sí que se han adaptado los temarios, pero desde aquel tiempo, desde aquellos años, han pasado muchas cosas y tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir cada vez buscando los mejores apoyos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, que es propiamente la fase 1 de la convocatoria. ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿Cuándo sale en los boletines o salen publicados las bases? Consideramos que tienen que ser unas convocatorias específicas y diferenciadas. ¿Vale? Es importantísimo que esas convocatorias sean en lectura fácil. ¿Qué es lectura fácil? Pues, en lo que suelen, queremos que estén todos los temarios, toda la documentación, que sea una documentación fácil de entender por las personas con discapacidad intelectual, con pictogramas, con estructura adecuada, que se eliminen las palabras complicadas. ¿De acuerdo? Entonces, las convocatorias consideramos que sí que tienen que estar adaptadas a la lectura fácil. ¿Vale? Y luego, las inscripciones. Hay que unificar criterios. Hay consejerías dentro de la misma administración autonómica que sacan unos puestos, unas plazas. Otra, dentro de la misma administración autonómica, que sacan de otra consejería, uno de Hacienda, otro de Salud, por ejemplo, y que tienen formas de inscripción totalmente diferentes. Unas a nivel telemático, otros tienen que ser al registro. Es decir, tenemos que unificar. Sería bueno eso. Y que facilitar que las personas puedan inscribirse ellos sin que les tengamos que hacer una traducción constante de todos los pasos que tienen que hacerse. Por ejemplo, Débora, ya aprovecho para felicitarte porque ya sabemos que te has sacado en nuestras posiciones. Estás ahí en la fase de toma de posesión. Veremos a ver dónde te toca. ¿Tú, por ejemplo, qué piensas de esto de la inscripción de las convocatorias? ¿Te resulta fácil, difícil? Bueno, a mí me resultó bastante difícil inscribirme. De hecho, gracias a vosotros lo pude hacer. Por ejemplo, la de sanidad fue dificilísima de manera telemática y gracias a vosotros ya os digo, la de Hacienda fue más fácil porque, bueno, pero eso, fue más fácil porque era de manera presencial, ¿sabes? Entonces, pero vamos, la de salud, fatal. La de sanidad, sí. Bueno, sí, ahí fue un poco complicado porque había que hacerlo todo de manera telemática, con unas claves, meter toda la documentación y a eso nos referimos. Sí, por ejemplo, perdona, Débora. Perdón. Perdón. Sí, claro, hubo que hacer unas claves, meter todos los títulos en esa vía, por esa vía, telemáticamente y fue un caos, fue un caos. Eso, yo lo conseguí, quiero hacerse vosotros. Para eso estamos. Pero, sí, sí que fue difícil porque no decimos que no se pueda hacer eso, pero si lo quieren establecer de esta manera, pues, por lo menos, que haya unas alternativas, por ejemplo, que se pueda hacer de una manera más sencilla para el colectivo de discapacidad intelectual, pues, viendo a los registros, ¿vale? Y, por ejemplo, que los propios registros que estén informados también de las convocatorias de discapacidad intelectual, porque muchos registros, por falta de información, no saben que a lo mejor una convocatoria de discapacidad intelectual de celador tiene unos requisitos diferentes de una convocatoria de celador de ordinaria, por decirlo así. Entonces, sí que consideramos que la formación y la información a las personas de los registros sí que es importante. Y no solo que estén en lectura fácil las convocatorias o las bases, sino también cuando sacan los listados, los listados de los admitidos o que hay un teléfono para decir mira, estoy admitido, no estoy admitido, es decir, no solo lo que son las bases. Sí consideramos que también sería bueno, además de unificar esos criterios, ya no solo dentro de la misma administración autonómica, sino a través de otra coordinación con otras administraciones, aunque es un poco más complicado, sí que el apoyo de los orientadores, de los preparadores, de los trabajadores sociales lo consideramos fundamental y también que una vez que salgan las convocatorias se les explique, se les dé una formación, no solo ya a la persona con discapacidad intelectual, sino también a sus familias explicándoles cómo es el proceso, en qué consiste, cuáles son las fases, primero hay que apuntarse, hay que presentar esta documentación, después va a salir una lista de admitidos, después tal, para que lo tengan claro también las familias. Eso en cuanto a la primera fase que es la convocatoria, consideramos que la lectura fácil es una cosa vital hoy en día. Te quedan diez minutos. Sí, dime, Débora. Te quedan diez minutos. Vale, gracias. Creo que me va a dar tiempo esta vez. Vale. Entonces, consideramos que la lectura fácil es fundamental, ¿vale? Y en todo, en varios, convocatorias, listados, en todo, ¿vale? Y hay que seguir trabajando en eso y hablar con la administración. Vale, vamos a la segunda fase. Es la fase de la preparación, es decir, los alumnos y los alumnas, las alumnas van a prepararse. Ya se han apuntado, ya han salido la lista de admitidos definitivo y, en principio, tenemos unos temarios adorados a lectura fácil, lo cual es, ¿qué pasa? Esos temarios es bueno también actualizarlos con el tiempo. El mundo avanza. Entonces, encontrarnos, a lo mejor, en un temario adaptado que una persona esté estudiando y que le vengan, pues, unos medios digitales como el disco de tres y medio y no le aparezca, a lo mejor, el pendrive o que un medio de comunicación que puede ser una pasta de correo electrónico y aparezca, a lo mejor, el fax, pues, consideramos que sí que deberían de actualizarse los temarios. Consideramos también que el apoyo en las clases presenciales con docentes especializados en discapacidad intelectual es fundamental. Hay que conocer no solo el temario, hay que conocer también a las personas y hay que conocer la discapacidad intelectual. No vale cualquier academia de alguien que no esté preparada o que no tenga una formación en discapacidad intelectual. Entonces, nosotros las clases presenciales sí que las consideramos un apoyo importantísimo. Preparación con los modelos de los exámenes con suficiente antelación. Es decir, los chicos, las chicas, si van a estudiar X meses, pues, si saben cómo va a ser el examen con una plantilla de una forma u otra, eso es fundamental saberlo y que vayan preparándose y que sepan qué tipo de formato va a ser o qué tipografía, si va a ser en A4, en A3, el tamaño de letra, es vital eso. No saberlo 15 días antes del examen. Las personas necesitan ir practicando antes. Es un proceso todo. Y también, por ejemplo, las personas que piden unas adaptaciones especiales, pues, practicar con esas adaptaciones especiales. ¿Vale? La práctica informática de las transcripciones. Hay algunos procesos que no son procesos selectivos, sino que son otro tipo de formación que se hacen con unas personas que van transcribiendo las respuestas y la persona no pudiera escribir o una transcripción informática donde tiene que ir anotando las respuestas correctas desde el examen. Entonces, tener esa formación de informática práctica si se utilizan este tipo de programas es también lo consideramos como algo fundamental. ¿Vale? Débora, un momentito para atrás en la fase 2. Gracias. Lo de los temarios en lectura fácil, ¿qué te parece? ¿Consideras que tiene que ser siempre lectura fácil? Si no fuera lectura fácil sería más complicado. ¿Tú qué opinas? Es imprescindible. De hecho, yo hice unas suposiciones ordinarias y fue penoso porque normalmente no me enteraba de nada. ¿Sabes? Yo creo que es imprescindible que sea en lectura fácil. Vale. Así. Sigue, sigue. Gracias, Deuda. Pasamos a la fase 3. El examen. Sí. ¿Fechas con suficiente interacción? Débora, por ejemplo, tiene ahí, está preparando otras oposiciones y está ahí que no tiene ni idea, ya está convocada, está en la lista de admisión, pero no tiene ni idea de cuándo van a ser las fechas, ¿verdad? Lo mismo puede ser dentro de tres meses que el año que viene. Sí. Por poder. Entonces, también esa información es fundamental a la hora de controlar los tiempos, de formarse y todo eso. las instalaciones tienen que ser suficientemente adaptadas, ya no solo a nivel físico, sino cognitivo, que haya unos pictogramas, salidas, entradas, por dónde tiene que ser, que no sea un caos, ¿vale? Y, por ejemplo, si nos dan información cuando están los alumnos, cuando van a iniciar el examen, pues con una, además de la información que se transmite debido a voz, pues si se pone PowerPoint explicando todo con fases, lectura fácil, como se ha hecho, por ejemplo, en el Sergas, aquí, pues las personas lo van a entender mucho mejor que si se les suelta un rollo, que los chicos ya están nerviosos y que no se van a enterar de la mayoría de las cosas, ni el tiempo que tienen, ni lo que tienen que hacer, si tienen que entregar el papel, eso es fundamental, ¿vale? Cinco minutos. Gracias. El personal funcionario colaborador, es decir, el personal funcionario que esté allí colaborando en la realización de las pruebas de examen, por lo menos que tenga una información previa de lo que es la discapacidad intelectual. Y luego, un listado de personal de referencia de las personas que esté localizable en el recinto, es decir, que todas las personas, por si en un momento alguno de los chicos que va a hacer el examen se encuentra mal o lo que sea, se pueda tirar un listado de un teléfono y decir, bueno, tenemos este problema o lo que sea, o para que se encuentren mucho más tranquilos o más tranquilos, ¿vale? Pasamos a la fase 4 y última y que es ya cuando encuentra su puesto de trabajo, cuando ya consigue la parte. Por ejemplo, Débora acaba de conseguir la plaza, pero está ahora en un impas que no sabe exactamente, me está preguntando a mí todos los días, ¿y ahora qué? Y ahora tiene que salir la elección de destinos y después, ¿cómo es? Y después, tengo que tomar posesión, ¿pero a dónde tengo que ir? ¿Pero cuál va a ser mi horario? ¿Pero cuál va a ser mi plaza? Entonces, un itinerario personalizado desde que se consigue la plaza hasta el día de la incorporación lo consideramos muy importante, ¿vale? Formación previa a las personas en el centro de trabajo donde se va a incorporar la persona que aprueba. Muy importante. No solo a los compañeros que van a estar, sino también a todo el centro del trabajo. Un preparador laboral que esté los primeros días ahí, que vea si necesita adaptación del puesto de trabajo, solucionando problemas, problemas tecnológicos, que se adapte el puesto de trabajo con tecnología centrada en la persona, que se haga un reporte mensual, un seguimiento, ¿vale? Una formación continua. Todo eso es muy importante. Por ejemplo, ahora, pues Débora se encuentra así que no sabe un poco las fases que son, ¿no? Y eso es muy, muy, muy vital, ¿vale? ¿Cuánto me queda, Débora? Tres minutos. Bueno, no me da tiempo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues aparte de todo esto y muchas más cosas que nos hemos dejado en el tintero seguro, pues ampliar el rango de perfiles, es decir, a nivel estatal, ¿vale? En la Administración General del Estado, no solo lo que es ayudante en servicios comunes de ordenanza, sino de otras categorías, ¿vale? Encontrar puestos de trabajo para las personas que tengan más necesidades especiales de apoyo, que es lo que vimos antes, ese porcentaje de personas que tienen unas necesidades especiales de apoyo, ¿vale? Aplicación de nuevas tecnologías específicas para apoyos a personas con discapacidad intelectual, con grandes necesidades de apoyo y también el empleo personalizado, empleo personalizado también hoy en día fundamental, es decir, adaptar el empleo a las características de la persona y a sus capacidades. ¿Qué más? Un minuto. Un minuto. Queda, sí. Vamos a la última. Que los centros cuenten con preparadores laborales que acompañen a las personas en los procesos de adaptación del puesto, fundamental, que ya hablamos antes, ¿vale? Que tengan una formación accesible, adaptada y sobre todo, colaborar intensamente con la administración pública. Eso es lo fundamental y seguir hablando y hablando y hablando y si no nos reciben, seguir insistiendo y explicándoles. Siempre hay cosas que hacer, siempre. Y las mismas personas con discapacidad intelectual son las primeras que tienen ganas de hacerlo. Pues muchas gracias. Creo que me ha ajustado al tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Francisco, por esta interesante explicación que nos aclara cuáles son los apoyos que tienen que dar para todas las personas que podamos acceder al empleo público. Y ahora quiero presentar a Antonio Cabrera, el técnico en empleo de plena inclusión Ceuta y compartir algunas ideas que compartirá algunas ideas con nosotros sobre los retos en el empleo público para las personas con discapacidad intelectual en el ámbito rural y en las ciudades autónomas. Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias, Débora. Buenos días a todos. Quería agradecer a, por supuesto, a los asistentes a este encuentro de empleo público por vuestra presencia, por vuestro interés. También agradecer, como no, a los representantes de las administraciones públicas que estáis presentes en este encuentro y que estáis trabajando y que efectivamente estamos mejorando muchísimo la sensibilidad de las administraciones públicas. Agradeceros también vuestra labor con las personas con discapacidad intelectual. A plena inclusión España por la labor también que estáis haciendo en este caso de empleo público con las administraciones. Creo que es un proyecto realmente interesante y que va a poder dar sus frutos. A plena inclusión Ceuta, por supuesto, por contar con la confianza y brindarme la oportunidad de expresar las palabras que os quiero decir. y también, como no, a los alumnos, a todos los que os esforzáis, a los que estáis todo el día al pie del cañón y que, como decía el compañero de Fadenga, Francisco, pues estáis con la incertidumbre de cuándo salen, si salen, si no salen y todas estas dificultades que ha ido exponiendo el compañero. Daros las gracias por vuestra entrega, por vuestro esfuerzo, por vuestra motivación y como siempre decimos, la oposición es una carrera de fondo, ¿no? Y en eso somos los campeones. Muchísimas gracias a todos y lo que os quería hablar o vamos a tratar aquí ahora en estos minutos es la problemática, pues que te, aparte de toda la problemática que se ha expuesto aquí, se le añade además la problemática de vivir en ciudades autónomas como Ceuta, como Melilla y en zonas rurales. Si podéis pasar la diapositiva que fue la anterior. Si os invito, ¿no?, a que visualicemos un momentín estas cuatro imágenes. La superior izquierda es la ciudad de Ceuta, el mapa, y la derecha la ciudad de Melilla. Si nos fijamos en las imágenes, ¿verdad?, las vemos un momentito, pues resulta que en el caso de Ceuta es una península, una pequeña península, rodeada absolutamente por mar, y al este, colinda con Marruecos, una frontera que además, en este momento, además, pues está cerrada por el tema de la pandemia. Si miramos a Melilla, pues vemos igualmente una ciudad que su cara norte da el mar, pero toda su cara sur, este y oeste, igualmente es fronteriza. Entonces, son dos ciudades que geográficamente están aisladas, físicamente, un poco del resto del territorio. Eso por un lado. Si hablamos de entornos rurales, es verdad que hay muchísimos tipos de pueblos, hay zonas rurales intermedias, pero pongámonos un poco en ese pueblito tan encantador, ¿no?, donde está nevando, que uno lo ve aquí y dice que ganas de estar ahí. El problema es cuando el que vive ahí, pues una persona con discapacidad intelectual, que a lo mejor no tiene acceso a muchísimos los servicios que otras personas sí tienen, etcétera, etcétera. Igualmente, en la foto a la derecha creo que es Bulnes, ¿no?, uno de los pueblos más aislados de España. Lo que quiero poner como un ejemplo de contextualización para que situemos un poco esta circunstancia. Si podéis pasar la diapositiva. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que los entornos urbanos, pues donde quizá más gente hay, etcétera, etcétera, pero el dato, la verdad es que es sorprendente y resulta que un millón de personas con discapacidad intelectual, o sea, perdón, con discapacidad en general reside en los medios rurales españoles, ¿no? Es un estudio del Observatorio Estatal de Discapacidad de este año, muy reciente, y si no es verdad que nuestros datos en plena inclusión manejamos en torno al 9% de personas con discapacidad intelectual dentro del colectivo de las personas con discapacidad, este mismo estudio situa este porcentaje aún mayor en el entorno rural, o sea, en torno al 10% de ese millón de personas con discapacidad están viviendo en entornos rurales, o sea, tenemos unas 100.000 personas con discapacidad intelectual que viven en entornos rurales. Si visualizamos también ese mapa, pues estamos viendo que las regiones donde hay mayor porcentaje de personas con discapacidad viviendo en entornos rurales, pues tenemos las dos Castillas, tenemos Extremadura, tenemos Galicia, tenemos Navarra, en fin. Vaya, que es bastante territorio, ¿verdad? Es bastante territorio. Y de esto, de las personas con discapacidad, pues el 51%, solo la mitad está viviendo en las zonas urbanas. El resto, un 24% en zonas urbanas intermedias que pueden tener mejores conexiones, que pueden tener mejores accesos a los servicios, pero tenemos un 25% que viven en zonas rurales, muy rurales, con dificultades de todo tipo, que ahora analizaremos. Si queréis pasar. ¿Qué consecuencias tiene, pues vivir en estos entornos? Pues mirad, en el caso de Ceuta, que he puesto aquí esta foto de, bueno, de uno de los últimos temporales en el estrecho, que escucharé muchas veces los telediarios, ¿no? La noticia. Oye, pues, temporal fuerte de levante en el estrecho con marejada, fuerte marejada. Esto quiere decir que cruzar el estrecho, que son apenas 20 kilómetros de distancia, se convierte en una odisea. Puedes convertir un viaje de una hora en un viaje de tres horas, por supuesto, con mareos, con, bueno, estáis viendo el barco que a veces esto ocurre. Y a veces incluso, pues, se cortan las líneas, ¿no? Y a lo mejor podemos estar un día, dos días aislados del resto de la península. Yo siempre me pongo en el caso de que a lo mejor algún usuario mío, pues, tuviera la opción de vivir en vez de en Ceuta en Algeciras, que está enfrente. Y, bueno, el que tuviera el trabajo en la línea. O un chico de Algeciras, o una chica de Algeciras con persona con discapacidad intelectual ha aprobado una posición y tiene que trabajar en la línea o en tarifa. Bueno, todavía podemos hablar de que a pesar de las dificultades puede coger un coche, puede coger un transporte. El problema es que si las oposiciones, el empleo público no se oferta en nuestra ciudad, muy difícilmente los usuarios pueden desplazarse a una convocatoria de oposición, por ejemplo, de la Junta de Andalucía. Y aspirar a vivir en su tierra, ¿no? Aspirar a vivir en su tierra como todo el mundo puede aspirar, donde tienes tu familia, tu arraigo. O sea que desplazarnos de Ceuta para trabajar ya es una dificultad y lo sabéis cuando tenemos que viajar a los encuentros que siempre tenemos que salir un día antes que el resto, ¿no? Y cruzando los dedos de que no haga temporal y tal. Esto es un problema bastante grande a la hora de que nuestros usuarios puedan acceder a otros tipos de oposiciones que no sean las puramente convocadas en Ceuta. Lo mismo puede ocurrir en el caso de algún pueblo aislado, como hemos hablado antes, Bullens, o algún pueblo de sierra, donde a veces una nevada pues igualmente incomunica a las personas físicamente. Y de ese modo pues difícilmente igualmente pueden aspirar a vivir en su sitio o cerca y no pueden salir, no llegan a los servicios, no tienen accesos y son dificultades importantes. Además, estos transportes, como os digo, en el caso del estrecho son caros, a veces están un poco adaptados y evidentemente dificulta el acceso a lo que os pongo aquí, formación, el empleo, incluso actividades de ocio, al hecho de viajar. Puedes programar un fin de semana y fastidiársele por el tiempo, tanto en las ciudades autónomas como en algún pueblo aislado, ¿verdad? Si queréis, pasamos. Otra de las consecuencias de vivir, en este caso no hablo tanto de Ceuta, Melilla, que sí que es verdad que tenemos, bueno, tenemos acceso a las tecnologías, tenemos cobertura, tenemos internet, pero sí que es verdad que hay algunas zonas rurales donde el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación son muy escasas. Si ya de por sí nuestro colectivo siempre sostenido que deberíamos potenciar o minimizar la brecha digital que hay con nuestro colectivo, en el caso de las zonas rurales se acrecenta aún más. Esto limita todavía más las oportunidades de formación, las oportunidades de empleo que pudieran hacerse online, cursos online o clases online. Igualmente, se agudiza el aislamiento social. Si además de que físicamente estamos aislados, pues tampoco tenemos cobertura, no tenemos internet, no tenemos, no sé, por deciros algo, un Facebook, un WhatsApp, etcétera, pues hoy en día, hoy en día la incomunicación es grande con esto. Otra de las consecuencias de vivir en las ciudades autónomas y en entornos rurales, pues mirad que la tasa de desempleo en las zonas rurales del 33,7% frente a las zonas urbanas que es del 28,5% aproximadamente y del 21,9% en caso de personas sin discapacidad. O sea que ya estáis viendo que la tasa es mayor. También es verdad, veréis, en los estudios que he estado investigando, analizando, no es cierto que las personas con discapacidad intelectual de los entornos rurales sean más pobres o tengan mayor pobreza que los de urbano. Pero sí es cierto que sí hay un mayor riesgo de tener pobreza en el entorno rural. Cinco minutos, Antonio. Muchísimas gracias, Débora. Lo mismo ocurre en Ceuta y Melilla que además lideramos la tasa de desempleo y normalmente cuando conseguimos algún trabajo es precario, es inestable y por tanto el empleo público es una salida muy importante para nuestro usuario. Pasamos. ¿Qué voy a decir además? En una ciudad como Ceuta y Melilla donde tenemos cuatro culturas, cuatro religiones conviviendo, cristiana, musulmana hindú, hebrea y últimamente también hay una importante comunidad china, asiática, donde muchas veces hay una doble discriminación porque por un lado las personas con discapacidad aún todavía padecen discriminación, ¿verdad? Si además le añades que es una zona rural o una ciudad autónoma que tiene cierto aislamiento y si encima le añadimos a lo mejor que eres mujer, pues aquí puede haber una doble y una triple discriminación con respecto a otras personas con discapacidad intelectual que pudieran vivir en grandes ciudades o en ciudades más urbanas. Pasamos. Pero nuestros usuarios tienen derechos, claro que los tienen. O sea, hay derechos, hay leyes, hay normativas, hay políticas, hay sensibilidades que están orientadas específicamente a las personas con discapacidad que viven en ciudades autónomas y zonas rurales. Pasamos. No es que me quiera enrollar mucho con el tema de las leyes, pero bueno, la más conocida, el Real Decreto del 1 de 2013 del 29 de noviembre, por la cual se aumentó del 5 al 7% el cupo reservado para personas con discapacidad y se asignó el 2% a las personas con discapacidad intelectual en exclusión. Esto es un derecho, está legislado. Seguimos. El cupo del 2% sí que es verdad que ha habido caso, no digo que sea una cosa generalizada, pero un artículo que hicimos en su día divulgativo, pues en alguna convocatoria hemos visto que a lo mejor no siempre se ha podido cumplir con este 2%, porque no se han podido reservar y muchas veces se puede ver a que en algunas oposiciones de ese 2% se exige titulación universitaria. Nuestros usuarios muchas veces no tienen esas titulaciones universitarias. Por tanto, quizás convendría adaptar las plazas ofertadas al nivel de estudio de los usuarios. Estamos hablando un poquito de la situación actual. Vale, pues normativas, pues ahí tenemos ese real decreto que hay algunos artículos que específicamente hablan en zonas rurales, extensible a ciudades autónomas. Artículo 11 que habla de prevención de deficiencia, intensificación de discapacidad, artículo 13 de atención integral, artículo 22 que habla de la accesibilidad que el compañero ha estado tratando antes, ¿verdad? Accesibilidad cognitiva, accesibilidad a los edificios, accesibilidad a todo. Artículo 49, criterios de protección y los 67 y 68, pues acciones positivas y de igualdad de oportunidades, sobre todo en estos entornos que tienen una mayor discriminación. Pasamos. También la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, su artículo 9, 25 y 26. También, no era cuestión aquí de desarrollar todo el artículo, pero si tenéis a bien echar un vistazo, veréis que se refieren también a las personas con discapacidad que viven en entornos rurales. Bueno, pasamos. Veréis, en mi caso de Ceuta, que es el que yo conozco, donde estoy trabajando, pues sí que hemos visto en los últimos dos años, y yo muchas veces en las reuniones con la coordinadora, con Silvia, con mis compañeros de Asturias, Galicia, etcétera, siempre le he dicho qué envidia sana me dais cuando veo que en vuestras regiones están saliendo plazas, que por lo menos vais a poder a 20, 25 usuarios aspirar a un puesto, y cuando, y qué pasa en nuestra ciudad autónoma que no vemos nada, que mira que miramos los puestos en los últimos dos años. Vale. Un minuto. Perdón. Muchas plazas públicas, pero en Ceuta y Melilla muy poquísimas, ¿vale? Pasamos. Muy poquísimas. Alguna o ninguna. Igualmente, las administraciones públicas todavía tienen un despliegue primario, perdón por el teléfono, perdón, un despliegue primario en el medio rural, ¿vale? El acceso al empleo público también es mucho más pequeño cuando se trata de medio rural, y, hombre, el régimen especial de Ceuta y Melilla con un aislamiento físico muy pronunciado y una tasa de paro altísima es un caso muy particular. Propuestas. Pues vamos a hacer una inclusión explícita de estos colectivos cuando hagamos política o regulemos el empleo público. Verán un par de propuestas, creo. Ahí dejo el melón y muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por explicarnos estos retos. A continuación, paso la palabra a Silvia Muñoz, responsable de empleo de Plena Inclusión España, que va a compartir con nosotros el proyecto europeo Mi Talento para la Diversidad, que facilita herramientas para favorecer la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el empleo a través de la promoción de la gestión de la diversidad, también en las administraciones públicas. Adelante, Silvia. Pues muchas gracias, Débora, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a Antonio y a Fran por sus intervenciones de antes. Bueno, pues cuando estábamos diseñando este proyecto, este seminario, los compañeros de Asturias, de Ceuta y de Galicia, de las Federaciones Autonómicas de Plena Inclusión, pensábamos que podía ser interesante hablar de este proyecto en el que hablamos sobre la gestión de la diversidad referida a las, cuando se contrata a personas con discapacidad intelectual. Creemos que este proyecto también puede ser interesante para las administraciones públicas que se han decidido a incorporar en sus plantillas a personas con discapacidad intelectual y, bueno, pues ese es un poco el motivo por el que estamos presentando este proyecto. Este proyecto es un proyecto, como ha dicho Débora, es un proyecto europeo que comenzó en el año 2019 y queremos abrir el debate sobre el empleo inclusivo de las personas con discapacidad intelectual. En este proyecto intentamos dar respuesta a tres preguntas. La primera sería el cómo garantizar que los beneficios de la gestión de la diversidad se conocen y siempre he referido a personas con discapacidad intelectual porque hay mucha investigación sobre la gestión de la diversidad pero cuando nos paramos y miramos si esos estudios hacen referencia a las personas con discapacidad intelectual hemos encontrado prácticamente nada y queríamos centrarnos específicamente en discapacidad intelectual. Entonces, bueno, hemos hecho investigación para ver cuáles son estos beneficios de la gestión de la diversidad cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral. También queríamos dar orientaciones con este proyecto sobre cómo promover organizaciones que dan la bienvenida a trabajadores con discapacidad intelectual y por último el cómo ayudan a crear organizaciones diversas inclusivas las personas con discapacidad intelectual. Como os decía, este es un proyecto europeo en el que estamos colaborando con otros tres socios la organización a la que pertenecemos desde Plena Inclusión España a nivel europeo como representante de las personas con discapacidad intelectual que es Inclusion Europe nosotros mismos de Plena Inclusión España la escuela de negocios de Amberes en Bélgica y otra organización que representa a las personas con discapacidad intelectual en Estonia que se llaman EGVIT los productos de este proyecto son por un lado una investigación como ya os adelantamos una investigación en la que estamos identificando cuáles son esos beneficios para la empresa de contar entre sus trabajadores con personas con discapacidad intelectual vamos a realizar también un catálogo online de empleadores que ya están contratando a personas con discapacidad intelectual este catálogo lo que pretende es visibilizar a esas empresas a esas organizaciones del tercer sector o a esas administraciones públicas también porque no que se han lanzado a contratar a personas con discapacidad intelectual y que tienen mucho conocimiento y muchas cosas buenas que compartir queremos visibilizarlo porque nos hemos dado cuenta de que al final quien mejor traslada lo bien que trabajan las personas con discapacidad intelectual en una empresa son las propias empresas nadie mejor que ellos para contarlo también otro de los productos que estamos generando es un manual una guía para aquellos empleadores que quieren contratar a personas con discapacidad intelectual y en esta guía se dan diferentes pasos que van desde la selección del personal hasta la promoción interna todos los pasos que os podáis imaginar y cómo tener en cuenta diferentes cosas para favorecer el que la persona con discapacidad intelectual se incorpora a la empresa y lo hace con todos los apoyos necesarios también hemos generado unos vídeos en los que se ejemplifican buenas experiencias en la gestión de la diversidad materiales formativos para empleadores porque una de las cosas que pretende el proyecto es hacer unos talleres de difusión entre diferentes empresas administraciones públicas y organizaciones del tercer sector y por último también queremos crear una comunidad online de empleadores que bueno en esta comunidad online lo que pretendemos es que las empresas puedan compartir sus experiencias también un poco en la misma línea que ese catálogo online creo que mis compañeras estaban poniendo en el chat el enlace a esta comunidad online de empleadores es una comunidad online de linkedin que hemos creado y donde podéis encontrar más información sobre el proyecto os adelanto algunos de los beneficios de la gestión de la diversidad para las empresas que hemos identificado con la investigación más adelante se publicarán los resultados y podréis ver con más detalle estos beneficios pero entre algunos de los que adelanto sería el poder generar un mejor lugar de trabajo y una cultura organizacional el poder atraer perfiles más variados e interesantes a la organización y eso puede generar el que la empresa se conciencia de que puede ofrecer productos diferentes y que responden a las necesidades de una población muy diversa repensar también y simplificar algunos de los procesos de la organización alguna de las cosas que nos decían las empresas que están contratando a personas con discapacidad intelectuales ¿por qué no hemos hecho antes todo esto así? porque era tan complicado tan complejo y gracias a que se incorpora esta persona y a que hemos recibido un asesoramiento lo hemos hecho todo mucho más sencillo y no solo beneficia a la persona con discapacidad sino que beneficia a otros empleados entonces ese es un efecto positivo también algo que también hemos identificado es que hay una tendencia a que las personas con discapacidad intelectual sean trabajadores estables incluso en empleos con altas tasas de rotación y evidentemente hay un beneficio personal para la propia persona con discapacidad intelectual y muy probablemente para su familia también que es que bueno pues pueden ser más independientes más autosuficientes y eso es una mejora para su calidad de vida y para de su familia normalmente también queríamos compartir como qué cosas creemos que tienen que garantizar las empresas para apoyar a sus trabajadores con discapacidad intelectual y bueno no me voy a extender mucho porque sé que Débora está ahí muy pendiente de los tiempos pero creemos que es imprescindible que las empresas se sensibilicen y adquieran conocimiento sobre lo que es discapacidad intelectual porque a veces es una discapacidad que no se conoce mucho que no se sabe muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad intelectual tenemos que hacer conscientes a todos los empleadores del potencial que tienen las personas con discapacidad intelectual y erradicar algunos mitos y prejuicios no sólo en las grandes empresas sino también en las cimes que es una parte importante del tejido empresarial de España y tener iniciativas de sensibilización coordinadas visibilizar mucho la labor que se hace desde las organizaciones que dan apoyo a las personas con discapacidad intelectual también creemos que es importante el compartir buenas prácticas y por eso os animamos a que participéis en esta comunidad online que os comentaba en la que queremos que tanto administraciones públicas como empresas cuenten lo que están haciendo bien y de esta manera contagien a otros y bueno creemos que es muy importante el apoyar el apoyar desde las organizaciones del tercer sector a las empresas a las administraciones públicas para que sepan cómo adaptar los procesos de selección cómo adaptar la formación cómo acoger a la persona con discapacidad intelectual bueno pues todo eso desde las organizaciones del tercer sector pues tenemos el conocimiento y queremos ofrecerlo también creemos que es muy importante promover programas de orientación laboral muy ajustados a las personas con discapacidad intelectual porque a veces nos encontramos con personas con discapacidad intelectual que tienen currículums de lo más variopinto que os podéis imaginar desde un curso de jardinería uno de auxiliar de administrativo que no tienen como mucha relación entre ellos no parece que sea como un mismo perfil vocacional garantizar evidentemente adaptaciones al puesto de trabajo que se pueda hacer también reconocimientos consellos de calidad como el que ya existe de BICUAL a esas organizaciones que están generando buenas prácticas en la contratación de personas con discapacidad y en concreto discapacidad intelectual en nuestro caso también hablamos de simplificar algunos algunos procesos de apoyo económico a las administraciones porque algunas empresas nos comentaban que el pedir las subvenciones y las bonificaciones a veces es complicado y no saben muy bien cómo hacerlo pues todos esos procesos ya 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 sí voy terminando y vale también creíamos que es importante y por eso lo contamos en este seminario el que la administración pública sea un ejemplo de gestión de la de la diversidad ¿no? estas serían como ideas que creemos que pueden ayudar a que se contraten más personas con discapacidad intelectual y bueno algunas algunas recomendaciones que que hacemos sería el crear alianzas entre las instituciones educativas y la industria las empresas el repensar los procesos selectivos y los procedimientos de selección que es algo que yo creo que desde las administraciones públicas ya cada vez se está generando mayor sensibilización y luego algo que creo que es muy importante que ya lo han dicho tanto Antonio como mi compañero Francisco Rey que es la lectura fácil esta norma UNE que ya existe también hoy en el Senado se está tramitando una ley sobre accesibilidad cognitiva que esperamos que salga adelante y bueno pues todo este tipo de herramientas pues van a ser muy útiles a la hora de contratar a personas con discapacidad intelectual y ya por último entre julio y diciembre de este año 2020 vamos a estar realizando unos talleres de sensibilización en los que vamos a contar a empresas administraciones públicas y a todo el mundo que esté interesado bueno pues cómo hacer una correcta gestión de la diversidad cuando contratamos a personas con discapacidad intelectual y cualquier persona que esté interesada en saber más sobre estos talleres pues se puede poner en contacto con nosotros en plena inclusión y les daremos información y ya termino gracias muchas gracias Silvia por compartir este proyecto ahora pasamos al segundo espacio de este seminario y también doy paso a Emilio de la Cruz que será la persona que presentará el debate que comenzamos a continuación tienes la palabra Emilio muchas gracias Débora a continuación vamos a tener un interesante debate en el que presentaremos un documento elaborado por plena inclusión en colaboración con las diferentes administraciones públicas las personas que nos acompañan en este debate son María González cefa del servicio de selección del Instituto Asturiano de Administraciones Públicas Adolfo Posada Carlos Gómez coordinador de programas de empleo de plena inclusión Asturias Rosa María Carretero subdirectora general apunta de recursos humanos de la administración periférica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública María Gómez Cano jefa de área de formación y acción social y de la unidad de coordinación de los servicios de prevención subdirección general de recursos humanos de la administración general del estado en el territorio del Ministerio de Política Territorial y Función Pública María José Vallejo jefa del servicio de selección y formación profesional de la deputación foral de Vizcaya y Ana Belén Barahona jefa del servicio de prevención de riesgos y salud laboral diputación foral de Vizcaya pasamos a las preguntas del debate y la primera pregunta es para Carlos Gómez Carlos ¿cuál es el objetivo de este protocolo y cómo ha sido el proceso para elaborarlo? buenos días a todos soy Carlos Gómez soy el coordinador de los programas de empleo de plena inclusión Asturias y bueno daros la bienvenida a todos Asturias aunque sea de forma virtual cuando hoy deberíamos de estar aquí de forma presencial ha sido una una lástima pues hubiéramos recibido con un fantástico día gris y con un poquito de orbayo pero es lo que hay estamos os agradecemos mucho que estéis aquí con nosotros y bueno intentaré ser un poquito breve porque si no creo que Débora se tirarán a mi yugula ¿cuál es el objetivo? bueno pues nuestro objetivo cuando nos planteamos hacer este este tema de este protocolo como en todas las situaciones que llevamos a cabo en plena inclusión es que las personas con discapacidad intelectual tengan las mismas oportunidades que el resto de la población así lo indica la Lindau y así debemos de hacerlo la legislación vigente actual como antes dijo Antonio recoge una reserva específica de plazas para personas con discapacidad intelectual ahora bien ¿se está cumpliendo la ley? pues muchas administraciones públicas sí que lo están haciendo sí que están cumpliendo con la ley y algunas con mucho acierto como bueno pues como se ha hablado antes la legislación general del estado tiene unos procesos selectivos bastante bien organizados en otras comunidades autónomas en algunas comunidades autónomas también se está haciendo así pero hay otras administraciones que o bien no están cumpliendo con la ley directamente porque no convocan plazas de discapacidad intelectual o porque no lo están haciendo de una forma adecuada yo tengo el ejemplo de una convocatoria que está ahora en vigor y este ejemplo se ha repetido más veces que se convocan 16 plazas libres 5 de discapacidad general y 2 de discapacidad intelectual muy bien pero son convocatorias que no se hacen en turnos separados que no llevan temarios específicos que no se reservan las plazas que que no se cubran de discapacidad sino que se agregan a las de la discapacidad general o incluso a las de a las de turno libre nosotros abogamos por las convocatorias específicas y diferenciadas y con temarios diferenciados pero bueno hay algunas administraciones que esto no lo están haciendo nuestra intención a la hora de redactar este documento es ponernos a disposición de las diferentes administraciones públicas para conseguir que esta reserva se cumpla de forma efectiva y que además se haga de la mejor forma posible hablo Frank hablo Antonio de lectura fácil accesibilidad no voy a volver a incidir sobre ello para lograrlo hemos utilizado los recursos que de plena inclusión de nuestra confederación y de las federaciones autonómicas de nuestros profesionales de las gentes de nuestras entidades de nuestros técnicos también ha sido lógicamente fundamental la la implicación en este proyecto de diferentes administraciones públicas de todos los niveles estatal autonómico local y que muchas de ellas se encuentran hoy aquí representadas y a las que volvemos a agradecer su presencia y también algunas de las principales organizaciones sindicales han colaborado con nosotros en este en este proceso y como hicimos cómo elaboramos este este documento este protocolo que hoy presentamos bueno pues como ya se ha dicho antes también plena inclusión lleva desde 2011 orientando a las administraciones públicas que se han solicitado especialmente a la administración general del estado sobre las convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual hemos detectado en estos en este periodo que hay algunas que están realizando algunas muy buenas prácticas y que se lleva y que se están llevando a cabo en estos procesos pero también hemos detectado que hay algunas actuaciones que son muy mejorables entonces a principios del año 2019 y en una quizá una llamarlo propuesta o una indicación de nuestros compañeros de Euskadi decidimos dar un paso al frente y formamos un equipo pequeñito tres, cuatro personas que se involucraron en este proyecto lógicamente nos dimos cuenta de que faltaba gente de que era un trabajo inmenso era muy poquita gente y entonces lo que hicimos fue implicar a más federaciones y a más administraciones públicas salió un grupo de trabajo nos reunimos en Madrid en noviembre del año 2019 una sola jornada de trabajo muy corta quedaron muchos temas en el tintero pero muy productiva y desde y en esa reunión bueno pues estábamos muchas federaciones autonómicas de plena inclusión estaban administraciones públicas de todos los niveles había sindicatos bueno y se redactó un borrador de documento que poco a poco correo va correo viene lo fuimos lo fuimos puliendo lo fuimos limpiando un poquito y ese borrador se presentó en sociedad a principios de este año en una reunión de este estilo pero presencial en Toledo antes de justo cuando empezaban estos covid y estas historias y ahora tenemos el placer ya de presentar el documento definitivo que bueno está a vuestra disposición en nuestra en la página web de la de plena inclusión en España en este documento se recoge la importancia que tienen que tenemos las organizaciones del tercer sector como colaboradores de las diferentes administraciones públicas en los procesos selectivos en cada paso de dichos procesos en los cuatro pasos que antes explicó Fran algunas de nuestras federaciones a modo de ejemplo pues tienen firmados convenios de colaboración con sus administraciones autonómicas respectivas como es el caso de Fadenga en Galicia o de plena inclusión en Euskadi bueno pues ahí esos convenios se van firmando y entonces nos van dando entrada al tercer sector en los procesos selectivos en el desarrollo de los procesos selectivos otra posibilidad que es la que se está tratando en Cataluña es la existencia de unos funcionarios específicos cuyo trabajo es hacer el seguimiento de estos procesos y estar en constante comunicación con las organizaciones del tercer sector que es otra buena idea y otra forma de llevar a cabo esta colaboración por ello nosotros entendemos que el documento que hoy presentamos puede servir a cualquier administración pública para convocar y resolver procesos selectivos para personas con discapacidad intelectual con todas las garantías beneficiándose esta administración pública que se base en este protocolo pues de experiencias previas y del buen hacer de quienes les han procedido en estas convocatorias y yo creo que no he cumplido mis cinco minutos Débora Muy interesante la siguiente pregunta es para María José Vallejo María José ¿cómo pueden colaborar las administraciones públicas y las organizaciones del tercer sector? Hola, buenos días gracias Emilio Buenos días según Andes de Vizcaya pues nosotros tuvimos una experiencia que ha resultado importante porque fue novedosa y el factor de éxito de la misma ha sido la colaboración con el tercer sector en el manual de buenas prácticas pone que la colaboración con el tercer sector es una garantía para las personas para el colectivo que van a acceder a nuestras oposiciones a cualquier oposición de la administración pública para conseguir los fines eso es verdad y es así desde el punto de vista de las personas que aspiráis a las plazas públicas pero también desde el punto de vista de la administración es lo que garantiza que las cosas se hagan como tienen que ser para lograr el objetivo de que las personas puedan desarrollar sus capacidades mostrar lo que saben o no y entonces integrar las plantillas públicas para nosotros fue determinante lo que nos enseñaron las entidades del tercer sector nosotros por desconocimiento porque no reparas pues carecíamos de los conocimientos suficientes para saber si en un test hay que poner tres o cuatro respuestas alternativas cuánto tiempo se necesita para preparar un temario cuánto tiempo máximo debe durar una oposición todas estas cosas nos las han ido enseñando las entidades del tercer sector y hay varias formas de colaboración nosotros elegimos la de la comisión permanente de trabajo otra puede ser un convenio pero la diputación eligió la de la comisión permanente de trabajo y se constituyeron unas reuniones pautadas que han existido en todos los niveles en todas las fases y en todos los pasos que se han dado para diseñar la convocatoria ver cuáles eran los exámenes que el tipo de exámenes que se iban a hacer cómo se debían definir para que fueran entendidos cómo se debían desarrollar para que pudieran las personas con discapacidad intelectual demostrar cuáles eran sus capacidades y cómo habían aprendido y cómo se habían entrenado y además se ocuparon de la formación y sensibilización de nuestro personal de nosotras mismas se ocuparon de dar unas charlas con personas con discapacidad intelectual a los trabajadores y las trabajadoras de la diputación foral de Vizcaya en las que sobre todo nos dijeron cómo teníamos que comportarnos y las personas con discapacidad intelectual que vinieron nos dijeron cómo querían ser tratadas el grito unánime fue que querían ser tratadas como las demás como el resto y esta colaboración se ha extendido al proceso en todas sus fases en toda su duración pero también en lo que es el desempeño concreto porque las entidades estuvieron presentes pero escondidas vamos a decir durante los exámenes por si había alguna necesidad por si había algún supuesto en el que no fuéramos los funcionarios y las funcionarias que estábamos allí capaces de solventarlo estaban no a la vista para no interferir pero sí dispuestas y en disposición de poder actuar en los tres exámenes que hicimos y esto luego ha redundado jurídicamente en el apoyo que se ha dado a las personas que han sido las que han sacado las plazas que se ha materializado en un convenio de empleo con apoyo y además de la interacción ha surgido algo que trasciende a lo que es diseñar una oposición ha surgido un espíritu que nos ha hecho ver con otros ojos y otras gafas que las personas somos 100% capaces y que a veces son los entornos como se ha dicho en la primera charla los que dificultan que mostremos estas capacidades y por eso estamos en este foro fuimos a Toledo queremos conocer y que se nos conozca porque es la única forma que creemos que la colaboración profunda que puede llevar a buen término la verdadera inclusión Débora me han sobrado 15 segundos gracias otro tema importante desde que sale la convocatoria hasta que se consigue la plaza es la comunicación que se tiene desde la administración con los opositores nos gustaría dirigir esta pregunta a Rosa María Carretero Rosa ¿cómo gestionar esta comunicación? en primer lugar si no te importa Emilio quiero daros las gracias por la participación que nos habéis brindado a la administración general del estado y para mí como responsable de un equipo pues me llena de orgullo el poderlo representar aquí y participar dando respuesta a lo que a lo que me preguntabas Emilio pues a ver nosotros la administración cuando convoca un proceso selectivo pues lo que quiere dar es la máxima publicidad ¿no? es el objetivo tenemos una oferta de empleo público que todos sabéis pues las dificultades que tenemos muchas veces pues para poder convocar esta oferta y cuando la tenemos ya pues en ciernes pues entonces lo que queremos es dar la máxima publicidad ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? pues en ese afán de llegar al máximo número de personas interesadas pues la intención siempre es contactar con vosotros ¿no? que tenéis pues esa bueno pues esa posibilidad de llegar a más a más en ese sentido pues me parece muy interesante vuestra aplicación ¿no? la app que tenéis que recopila pues todas las convocatorias de procesos selectivos porque estamos en un mundo ahora mismo donde la donde la información es muy es muy extensa y muy dispersa de manera que a todos nosotros a todas las personas nos interesa siempre tener pues como una facilidad para localizar esta esta información vuestra app pues desde luego tiene un pleno un pleno sentido cuando nosotros ya intentamos tenemos la la convocatoria ¿no? pues lo que hacemos es en una en un espacio web de la del ministerio que convoca la la oposición pues va a publicar una serie desde la convocatoria y la y las bases del proceso selectivo pues va a publicar una serie de documentos pues que son obligatorios ¿no? pues para dar transparencia a ese proceso desde el listado provisional de admitidos de excluidos definitivo el listado definitivo perdón los criterios de corrección el examen la plantilla provisional la plantilla definitiva pues todos los acuerdos del tribunal todas las resoluciones hasta que se llega a la adjudicación una cosa importante que que ha comentado Francisco Rey y y que bueno pues evidentemente he tomado nota igual que también pues tenemos cosas también pues para para futuras convocatorias pues para para ponerlas en marcha si Dios quiere pues es hacer ese itinerario ¿no? en el cual el opositor todos hemos sido bueno algunos de nosotros hemos sido opositores y y es muy importante conocer cuál es ese itinerario ¿no? en cuanto a después del listado que es lo que que es lo que cuál es el siguiente paso cuál es el siguiente paso después del listado definitivo el día del examen la plantilla provisional las alegaciones que se pueden hacer toda esa formación o información mejor dicho que se pueda poner a disposición del aspirante pues va a facilitar evidentemente la la comunicación con vosotros aparte de esta información que es de obligado cumplimiento el dar esa transparencia al proceso selectivo pues también en la en la web que estamos utilizando pues para comunicarnos con vosotros de forma de forma virtual pues hay una serie de notas de información que está ayudando pues a que el proceso se nos haga a los opositores se os haga a los opositores pues más sencillo como puede ser desde el temario puede ser el plano de la de la facultad el plano de de o de de las aulas donde se distribuyen en el en el en ese edificio por ejemplo pues publicar con alteración pues donde vais a estar los opositores en una aula o en otra pues para que todo esto el día de examen que es un día de muchísima de muchísima tensión pues todo sea lo más lo más fácil posible durante todo este proceso aparte de esta de este espacio web en el que nos estamos comunicando con los con los aspirantes pues evidentemente en las bases siempre estamos poniendo una dirección de correo electrónico y unos números de teléfono que que bueno pues como es evidente hay momentos al inicio sobre todo del proceso en el que el teléfono si me permitís pues arde ¿no? estáis continuamente llamando y y al mismo tiempo pues también se está utilizando la dirección de correo electrónico pues para pues para hacer para resolver todas esas cuestiones esto siempre a mí por lo menos me hace pensar que la administración en general no es amigable para nadie para el administrado ¿no? o sea es decir utilizamos a veces unos impresos una una un lenguaje administrativo que a veces es bastante está bastante separado de lo que es lenguaje más más siendo rigurosos evidentemente con los términos administrativos pero siempre se puede expresar o se pueden utilizar formatos que puedan ser pues como más fácilmente comprensibles todos estamos pues cansados de ver cumplimentación de solicitudes pues para pedir tasas bueno pues por poner un ejemplo personal mi hijo se va a presentar ahora a la EBAU y la cumplimentación de la matrícula pues ha supuesto llamar por teléfono al colegio pero es que no era solamente yo la que llamaba sino que había más mamás y papás que llamaban con lo cual quiere decir que el impreso de alguna forma tiene alguna dificultad ¿no? Bueno pues pues entonces a ver ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo el personal tanto el que está detrás del teléfono y del correo electrónico es un equipo de profesionales funcionarios de los que han recibido pues una formación mínima para atender a las personas que tienen discapacidad el día del examen tenemos colaboradores en la última posición que nosotros tuvimos la oportunidad de celebrar pues había también personal con chalecos naranjas identificativos que ayudaban a orientar a los opositores en la facultad y una cosa importante y que yo creo que debe de ser el siguiente reto para por lo menos para la administración general del estado y así pues lo pondremos en conocimiento de quien tenga o sea de función pública que es quien convoca a estas oposiciones es hacer una o sea tener en cuenta la accesibilidad cognitiva es decir el acceso a la información dentro de la web también de empleo público del ministerio también resulta complicada para todos los demás para todas las personas que accedemos de manera que todos estos apuntes de tanto por supuesto de la lectura fácil que tomo nota y ya estamos conscientes de que tenemos que hacerlo más extensivo el tema de la lectura fácil de toda la documentación que se va publicando en la web pues facilitar en esta clave de lectura fácil pero lo que es también la accesibilidad es decir lo mejor pues podría ser buscar un espacio concreto para este proceso selectivo que sea pues como muy fácil acceder y luego pues navegar en lo que es la documentación que se está publicando y bueno pues como somos todos responsables pues la mejora continua el hecho de haber hecho cosas que van suponiendo mejorar procesos anteriores pues eso nos tiene que dar siempre como palanca pues para seguir avanzando y ya os digo que ir asumiendo retos como administración general del estado ¿vale? y muchísimas gracias Perfecto Rosa una de las mejores adaptaciones de estos procesos es la de poder contar con temarios en lectura fácil ¿cómo se pueden facilitar estos temarios desde las administraciones? Para María González Hola buenos días gracias Emilio y bueno gracias a Plena Inclusión por invitarnos y por compartir con todos nosotros este seminario ¿cómo se pueden facilitar los temarios? bueno pues evidentemente poniendo todos de nuestra parte y con colaboración entre administraciones y organizaciones nosotros consideramos que es muy importante que para estos procesos selectivos con plazas para personas con discapacidad intelectual desde el mismo momento en el que se publican las bases de la convocatoria los opositadores puedan acceder a los temarios de la oposición de manera inmediata desde el servicio de selección y desde Adolfo Posada es un trabajo que llevamos algunos meses ya trabajando y que lo vamos a centrar evidentemente en estos procesos de plazas para personas con discapacidad intelectual como todavía no hemos convocado ningún proceso selectivo en la presentación la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública ya adelantó que el primero que vamos a hacer previsiblemente será para convocarlo en octubre y publicar la convocatoria de auxiliares sí que queríamos garantizar que todas las personas pudieran tener acceso a los temarios y al programa a la vez desde el mismo momento en que se publican las bases y para que todo el mundo tenga el mismo tiempo para estudiar y preparar los exámenes nuestro trabajo a día de hoy en esta materia es que el personal de nuestro servicio está elaborando los programas para este primer proceso selectivo nos está elaborando siguiendo las reglas europeas para hacer la información fácil de leer y fácil de entender hemos tenido no recuerdo si fue el año pasado unos cursos que nos ofreció Plena Inclusión sobre qué es la lectura fácil un primer encuentro con la lectura fácil para nosotros era algo totalmente nuevo pero bueno poco a poco ya es un término que vamos usando todos los días aquí y nos estamos familiarizando con ellos una vez que podamos publicar la convocatoria y en la página web esté accesible los programas nuestro proyecto nuestro trabajo será colaborar con las asociaciones y organizaciones para que esos programas se validen y puedan hacerse en lectura fácil de tal manera que se pueda hacer un repositorio de los temarios en la página web para que estén accesibles para todo el mundo que los quiera utilizar que no solo nos sirvan a nosotros a esta administración sino que bueno como sabéis muchas veces los temas son comunes por lo menos la parte de general de derecho y puedan también servir para otras administraciones y para la gente que va a preparar oposiciones tanto las actuales como las que se vayan sacando en un futuro con este proyecto cerraríamos todo las publicaciones de los procesos selectivos en lectura fácil el año pasado hemos sacado una licitación para que los actos del proceso selectivo todos los documentos del proceso selectivo vayan a tener una doble publicación de tal manera que no solo vamos a hacer el documento digamos oficial en el lenguaje poco amigable que decía Rosa en el que tiene que ir lenguaje administrativo técnico que es el que va a los boletines sino también que vaya a tener su duplicidad en lectura fácil esto se está trabajando bueno de hecho ya estamos ya se ha licitado el contrato ya se ha adjudicado no solo va a ser para las bases de la convocatoria sino que una de las cosas que en el primer contacto que tuvimos con plena inclusión nos habían recalcado es que sea para todas las publicaciones y todos los actos entonces era también para todos los anuncios del tribunal listas de admitidos anuncios de calificaciones anuncios para citación de las pruebas instrucciones a los opositores para en definitiva todos los actos del proceso selectivo que estén en lectura fácil así que el resumen que me enrollo a tu pregunta es para cómo conseguirlo con trabajo evidentemente de todos y colaboración y contacto con las organizaciones me he quedado corta de tiempo igual pero gracias muy bien Manía algo también muy importante evidentemente es el examen queremos preguntar de nuevo a Rosa María Carretero ¿qué tipo de pruebas se recomienda realizar? pues a ver como sabemos la legislación establece la forma de acceder a la administración entonces nos dice que tiene que haber una convocatoria pública y tiene que haber unas bases de ese proceso selectivo que son las reglas del juego para que todos sepamos en qué campo estamos trabajando o estamos jugando de manera que cada administración en mi caso la administración del Estado pues depende del puesto de trabajo estabais comentando anteriormente pues que la administración del Estado hasta la fecha solamente ha convocado puestos de ayudantes de gestión y servicios comunes para persona laboral para el puesto de ordenanza esto evidentemente vamos estoy convencida que función pública pues tendrá proyectos en este sentido y si no pues todos tenemos que hacer palanca vuelvo a utilizar la palabra porque yo creo que todos estos cambios que se están produciendo en la sociedad pues son a base a base de palancas cada uno en su nivel y en su espacio pues hay que hay que seguir fomentando el avance en la inclusión en la inclusión real entonces en estos pues según el puesto de trabajo en mi caso como decía pues es el puesto de ordenanza pues se convoca ese puesto selectivo y se pide una prueba una prueba teórica un cuestionario técnico que tiene que cumplimentar el aspirante y luego hay una una valoración de los méritos profesionales es decir una fase de oposición y una fase de concurso pero bueno habrá otro tipo de puestos que requieran pues una parte teórica y una parte de conocimientos o incluso se puede se podría incluir también una entrevista también de manera que cada cada administración tiene que saber cuál es el puesto que quiere que quiere convocar y cuáles son las pruebas que van a que van a permitir seleccionar al al mejor aspirante siempre todos los procesos selectivos tienen que dar y garantizar los principios constitucionales de igualdad de mérito capacidad y publicidad y bueno pues tú Emilio y Débora que sois las personas que ahora mismo os veo en pantalla y que habéis dicho que habéis aprobado una posición pues habéis pasado por un proceso de selección proceso en el que se está valorando pues esos esas esa formación esos conocimientos que teníais y la capacidad pues el día del examen que eso es hay que estudiar mucho y luego también tener suerte el día del examen porque no siempre todo se sabe de la misma forma bueno pues una vez que se hace ese examen se valoran todos los méritos de los aspirantes pues hay un orden de prelación es decir depende de los puntos pues tú vas a poder seleccionar o elegir una plaza u otra este proceso este proceso selectivo pues que sería el adecuado al puesto convocado pues en nuestra en nuestra administración general del estado yo voy a referirme ahora a la experiencia que nosotros pudimos aportar en la última convocatoria desde el año 2012 que se convocan las primeras oposiciones en la en la administración general del estado también eran diez plazas de ordenanza hasta la oferta de empleo público 2016-2017 que se convocan 279 plazas pues ha habido un recorrido un recorrido en la administración y ha habido un recorrido social en la sociedad de manera que siempre contando pues con la colaboración vuestra de plena inclusión también contamos con el real patronato de discapacidad pues hemos intentado hacer el mejor proceso selectivo pues en estos momentos pero si bien antes de que el proceso selectivo se convoque hay un trabajo previo muy importante que fue donde ahí nosotros intentamos dar una vuelta de tuerca más al proceso que se había convocado o los procesos que se habían convocado con anterioridad en la administración general del estado ¿cuál fue esa vuelta de tuerca? pues ir al modelo de cuestionario modelo de cuestionario en el que nosotros visualizamos claramente que teníamos que hacer un diseño diferente ¿por qué? pues para que el cuestionario fuera autocopiativo ese autocopiativo lo que nos permitía era a la administración dar una mayor transparencia al proceso en la medida en que el aspirante cuando termina su ejercicio pues se podía llevar una copia de su examen el elaborar o el diseñar desarrollar este modelo este prototipo de cuestionario pues fue un trabajo de un año en el que una empresa pues aceptó el reto y después de bastantes pruebas y demás dificultades intentar resolverlas pues pudimos pudimos presentar el modelo de cuestionario autocopiativo en el que como decía el hecho de que el opositor se lleve esa copia pues le da oportunidad de hacer alegaciones a esa plantilla provisional hasta ese que cuando se publica el día siguiente de hacer el examen en nuestro caso fue en la facultad de derecho se publicó la plantilla un minuto nada se publicó la plantilla y entonces pues se os estaba dando esa oportunidad o se da esa oportunidad al opositor de hacer alegaciones como en cualquier otro proceso selectivo más porque siempre lo que nos marcábamos era que fuera otro proceso selectivo más cada proceso con su peculiaridad pero que fuera en ese sentido garantista el cuestionario pues bueno se incluía cuando se daba a los opositores a la entrada del aula pues estaba una carpetilla con un velcro que permitía pues a los opositores pues estar atentos a los colaboradores cuando estaban dando las instrucciones y el momento en que el colaborador decía que empezaba el examen pues ese momento sonoro de cuando estás abriendo la carpeta con ese velcro pues permitía que todos empezarais a la ver y que fuera más fácilmente pues bueno seguible este momento pues para los colaboradores en cuanto a las adaptaciones que se hacen pues en los procesos selectivos pues siempre se intenta atender las necesidades que plantea el aspirante en su solicitud hicimos lectura a un aspirante que necesitaba la lectura oral del ejercicio aquellos que pidieron mayor aporte de luz pues para ver mejor el documento el cuestionario pues se intentó atender los que pidieron ponerse delante para escuchar mejor las instrucciones pues se puso se contrató a FESORCAN que es la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid pues porque había un opositor que así nos lo pidió es decir siempre estamos pues bueno haciendo que la prueba sea tanto en el diseño como en lo que es la adaptación en el para el día del examen luego si la corrección del ejercicio era de forma anónima que también para los dos era muy importante esa corrección que se hizo pues como en cualquier otro proceso selectivo y ya simplemente pues para terminar yo creo que la administración del Estado pues tiene otro reto más que es ampliar su cartera de puestos para afectar a personas con discapacidad y que sería como primer reto y para un futuro más lejano pues hacer una promoción interna que es lo que todo trabajador pues cuando llega a una empresa pues con su esfuerzo pues pueda tener esa oportunidad de escalar un siguiente nivel pero bueno como el camino se hace andando y poco a poco yo creo que lo que tenemos que trabajar es en dar más visibilidad a otros tipos de puestos que puedan ser ocupados con personas con discapacidad intelectual y gracias Muchas gracias Rosa en algunas ocasiones se tienen que realizar también pruebas prácticas esta pregunta va dirigida a Ana Belén Barahona ¿cómo se tiene que realizar esta prueba? por favor Ana Belén Bueno Egunón desde Vizcaya y lo primero daros las gracias por dejarnos participar también en este encuentro y en cuanto a cómo hacer las pruebas prácticas es verdad que cuando empezamos con esto no encontramos mucha información acerca de convocatorias que habrían desarrollado una prueba práctica dentro de los exámenes a realizar pero sí que teníamos claro que lo que habíamos aprendido es que tenía que ser esta convocatoria tenía que ser lo más parecida posible a una convocatoria ordinaria y nosotros en las convocatorias ordinarias para ordenanzas hacemos pruebas prácticas entonces desde ahí y también como dice en el protocolo pues creemos que la prueba de desempeño o una prueba práctica también supone dar una oportunidad a las personas que igual no se manejan tan bien dentro de este colectivo en una prueba teórica o que no se nos da tan bien el estudio pero que sí que se les puedan mejor las pruebas de desempeño y que así buscamos también pues un mejor ajuste entre lo que va a ser luego el trabajo a futuro con el candidato o la candidata que vamos a seleccionar entonces de las cosas que creemos que es importante tener en cuenta para hacer una prueba práctica primero es ver qué aspectos pueden ayudar a las personas que se van a presentar para poder realizarla y una cosa importante es que tanto los modelos el tipo de prueba que se va a realizar el tipo de máquinas que se van a utilizar durante esta prueba práctica estén publicadas con bastante antelación nosotros ahí nos dejamos asesorar mucho por las entidades del tercer sector y por FEBAS que es nuestra de plena inclusión para poder un poco establecer esos tiempos también hemos visto la importancia de que en esas bases estén también haya también parte de material gráfico que incluso había fotos de las máquinas que se iban a utilizar o de los distintos pasos que íbamos a que iban a tener que hacer con esas máquinas para desarrollar el ejercicio práctico y bueno también importante aquí fue y lo vimos así que las entidades del tercer sector hicieron una gran labor a la hora de ayudar a las personas candidatas a preparar el examen práctico incluso pues vimos cómo habían articulado el alquiler de algunas de las máquinas que nosotros íbamos a poner luego en los exámenes pues para que pudieran hacer un entrenamiento y ir más preparados al día del examen luego una segunda parte también sería cómo preparar ese tribunal para esas pruebas prácticas yo participé como tribunal en la Diputación Foral de Vizcaya y sí que creemos que es importante que las personas que van a conformar ese tribunal y en una prueba práctica que además vas a tener más cercanía y vas a tener que resolver otro tipo de situaciones es importante que tengan formación o información acerca de la discapacidad intelectual no que hayan trabajado en ese ámbito o que al menos tengan una formación al respecto porque al final también allí lo que vimos es que había mucha emoción muchos nervios tanto por parte de los aspirantes que venían a hacer el examen como por nuestra parte también como tribunal porque muchas veces teníamos algunos miedos de cómo vamos a solucionar determinadas situaciones cuando se provocaban bloqueos había nervios a veces había algún lloro entonces creemos que es importante que también el tribunal esté formado para manejar esas situaciones para poder salir de ellas siempre garantizando que nuestra ayuda o nuestro apoyo no supongan ninguna ventaja para el opositor que tenemos en frente en relación a los demás pero sí que sepamos valorar la situación y acompañar a la persona en el proceso también del desarrollo de esa prueba práctica la prueba pues medir muy bien los tiempos de esa prueba de realización y una de las cosas que creo que salió bien es que ensayamos hasta la saciedad de esa prueba también los miembros del tribunal al final conocíamos la prueba al dedillo para que si teníamos cualquier tipo de problema lo supiéramos solucionar entonces conocíamos muy bien la prueba cada detalle cada paso que iba a tener que hacer cada persona aspirante teníamos preparado nuestro plan B nuestras máquinas de repuesto por si en algún momento alguna máquina fallaba la fotocopiadora la encuadernadora pues que no fuera un bloqueo y que eso pudiera echar un poco al traste la organización de la prueba práctica y la claridad de las instrucciones o sea hablamos de lectura fácil yo creo que cuando empiezas a trabajar en esto y de hoy es lectura fácil a veces no sabes muy bien de qué va pero luego ya se vuelve una palabra vital en todo lo que es este proceso y que las instrucciones también del tribunal a la hora de hacer la prueba práctica pues cuando les encargábamos el recado que tenían que desarrollar o la manera de dar la instrucción para que realizaran las fotocopias o la guadernación del ejercicio tiene que estar clara tiene que seguir las pautas de lectura fácil para que así realmente las personas puedan desempeñar bien esa prueba y ajustar la prueba a lo que realmente van a hacer luego en su día a día creemos que tampoco tiene sentido pedir cosas que luego en realidad en su día a día no van a hacer poner mil máquinas cuando en realidad en nuestra organización pues quizás solo van a utilizar tres o cuatro que es las que habitualmente se utilizan en estos puestos eso y por último pues también el espacio que decía otro de los compañeros ver un poco dónde vamos a desarrollar la prueba que esos espacios estén bien adaptados que también permitan un poco el acompañamiento de estas personas o bien por las entidades del tercer sector si así lo desean o por sus familiares calcular bien los tiempos de espera que esto no suponga luego nervios o que es verdad que ya todos estamos en una situación de tensión cuando vamos a un examen si encima nos hacen esperar mucho pues todavía más entonces la idea es el tener espacios que también acompañen a esta prueba y que nos ayuden a estar un poco más tranquilos que dentro de este contexto de examen pues podamos estar en una situación de seguridad y confianza eso es un poco lo que nosotros hemos visto en este tipo de pruebas sí que creemos que es importante y que deberían hacerse más también porque de esta manera las personas que como decía que no tienen igual no se mueven tan bien en el ámbito teórico o en el estudio más memorístico que puede ser a veces la prueba teórica puedan también hacer valer sus capacidades en una prueba práctica creo que no me he pasado nada ¿no Teora? no 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 bien 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 gracias Ana Belén en el momento del examen os aseguro que no se olvida en la vida queremos hacer la siguiente pregunta a María Gómez Cano ¿en qué espacio físico se realizará el examen? ¿cómo organizaremos el examen? perdón tenía silenciado el micrófono buenos días Emilio en base a qué te puedo yo contestar pues a mi experiencia que a lo mejor nos vimos ese día que tú hiciste el examen en la Universidad de Derecho en la zona de la Complutense en Madrid estaba yo allí como miembro del tribunal y dentro del equipo de Rosa Carretero de la Asociación General de Recursos Humanos y estuvimos en la organización de toda la prueba entonces comentaros que en este caso fue una prueba escrita donde además reuníamos a muchísimas personas y eso lo tuvimos en cuenta por porque hay que tener en consideración qué posibilidades se podían plantear y teníamos que tenerlo todo controlado para eso el equipo de la Asociación General que está la verdad que muy sensibilizado con todo este mundo de la discapacidad intelectual y que también tiene experiencia para otro tipo de procesos pues intentamos valorar todas las propuestas que teníamos de edificios para hacer el examen que respondieran a nuestras necesidades ¿cuáles eran? pues que tenían que ser espacios amplios donde la accesibilidad era muy importante y que además siendo Madrid porque todo el mundo venía a Madrid hemos hablado Rosa ha comentado que eran 279 plazas donde además tendríamos que tener en cuenta que no veníais solos que tendríais acompañamiento tanto de vuestros orientadores y formadores como de vuestros familiares entonces era necesario que Madrid que es una ciudad grande pues tuviera ese espacio que habíamos decidido que en este caso fue la unidad la universidad complutense buenas comunicaciones para nosotros era muy importante también anticiparos como para cualquier persona pero sabéis que a nosotros en el mundo de la discapacidad la anticipación es clave entonces toda la información como ha comentado Rosa se publicó en nuestras páginas web y se colaboró con plena inclusión para que os llegara la información de cómo acceder a la universidad de cuáles eran las líneas de transporte de cuáles eran los metros más cercanos los autobuses etcétera llegaron hasta autobuses yo recuerdo porque claro eran 279 pero se podía multiplicar por 3 o 4 el número de personas que nos íbamos a juntar allí además teníamos colaboradores y estos colaboradores era un número importante este número importante de colaboradores y voluntarios además fueron formados para poder atenderos en el lugar del examen empezamos desde muy prontito de la mañana verificando que las condiciones estaban acorde a lo que necesitábamos ¿qué quiero decir con eso? pues que la señalización que era muy importante estuviera adecuadamente colocada teníamos puntos de encuentro ¿vale? donde podíais acudir ante cualquier duda pregunta que pudiera surgir allí los voluntarios y personal había con los chaquetones o los chalecos de alta visibilidad de color naranja ¿no? pues para que cualquier cuestión los baños no sé había también una cafetería pues estuviera todo accesible ¿vale? cuando hay una aglomeración de tanto público es obligatorio controlar las emergencias y avisar a las autoridades que tienen que reaccionar si hubiera tal cuestión que nunca es deseable pero tenemos que estar preparados entonces eso también se organizó más cosas importantes que hicimos pues en cada aula había pues yo creo que era una media de tres personas antes de entrar en el aula lo que hacíamos era ver que todas las condiciones pues que la luz las condiciones de temperatura que estaba todo adecuado para que os sintierais cómodos el día del examen era una hora de examen y también se anticipaba cuando podríais salir pues yo que sé al baño que iríais acompañados o si teníamos un problema pues definimos una aula o una sala de incidencias donde aquellos opositores o aspirantes pues que tuvieran un problema a lo mejor con el documento nacional de identidad o que necesitaban algún tipo de adaptación en el examen bueno cualquier problema que podía surgir se atendía dentro de esta sala también para nosotros era muy importante las familias ¿vale? entonces toda esta información la tuvieron ellos de primera mano a través de pues eso tanto por comunicación por teléfono o por nuestra web de ministerio para que es que mi experiencia es que yo creo que estaban más nerviosos los padres y las madres que los propios opositores algo que fue comentado entre mis compañeros es que vosotros estabais muy bien preparados sabéis perfectamente a lo que ibais y la educación que había allí era la verdad exquisita los padres estaban un poquito más descolocados entonces bueno gracias también a los orientadores y al mundo del tercer sector pues aquello hizo que no tuviéramos apenas incidencias de hecho yo creo que no habría así ninguna importante que resaltar y yo creo que no se me olvida nada no sé Emilio a lo mejor tú tendrías algo más que añadir que se me pueda olvidar de aquel momento pero yo creo que esa experiencia ha servido para que en las próximas convocatorias que espero que se produzcan pues sepamos perfectamente cómo orientar estos espacios de examen gracias María una vez que ya se ha finalizado todo el proceso de selección también es importante cuidar la incorporación al puesto de trabajo María José ¿cómo se prepara el entorno de trabajo y se apoya a la persona de su incorporación al puesto? bueno hola otra vez y gracias otra vez Emilio una vez que la persona ha sacado la plaza se tiene que incorporar y como todas las demás que hemos accedido por una oposición tiene que tener un proceso para ello la diputación de Vizcaya eligió el sistema de empleo con apoyo porque entendimos asesorados por las entidades del tercer sector que garantizaba que la persona pueda desempeñar sus funciones en las mejores condiciones que tenga el proceso de aprendizaje debido que el entorno sea seguro pero también que se le exija lo que se le tiene que exigir y para ello articulamos un convenio de colaboración no con FEBAS con la Federación de Euskadi sino con las organizaciones directamente porque esto es una cuestión jurídica pero es importante saberla son las que tienen la personalidad jurídica para conveniar porque esto es un convenio como cualquier otro convenio de colaboración que hacen las administraciones públicas que está sujeto a la ley 40 barra 2015 que tiene unos requisitos que ahora sería un turre de ciros pero tiene unos requisitos y cualquiera no puede firmar un convenio por eso la Diputación firmó el convenio con las entidades y tiene dos características que creemos que son fundamentales una que es gratis a la persona que accede a la Diputación por esta vía no le cuesta nada el apoyo porque el apoyo en Euskadi lo paga la Envide la Envide es quien financia a la empresa o la asociación que tiene el empleo con apoyo y la otra también fundamental es que la persona que ha sacado la plaza elige qué asociación qué organización va a prestarle el apoyo el apoyo como ya sabéis es como la sombra de la persona que ha entrado a la administración que unas veces y al principio está todo el rato con ella cada vez menos tiempo y luego pasa a estar apoyándole desde fuera pero siempre están unidos por un vínculo esa persona por la relación tan estrecha que tiene con la persona de discapacidad intelectual que ha sacado la plaza pensamos entre todos quienes componíamos el órgano que os he dicho al principio de la comisión de trabajo que debía elegirla la persona que ha sacado la plaza no la administración y por eso esas son las dos características fundamentales del convenio de colaboración para prestar el sistema de empleo con apoyo la gratuidad y la libertad de elección este convenio además posibilita ayudar a preparar el entorno y tiene también otra característica que es que crea un foro permanente la comisión de seguimiento del convenio donde hay se analizan las cuestiones generales a futuro de promoción interna de otra convocatoria de entorno de trabajo no se analizan las cuestiones particulares de qué le ha pasado a Emilio o qué le ha pasado a María José que si se convierten en generales también pero esas cuestiones tienen otro canal un canal permanente de comunicación persona administración el servicio de prevención de riesgos laborales que la jefa es Ana la que ha hablado antes y las organizaciones las cuestiones particulares o lo que le pasa a una persona en concreto se tratan por ese canal específico que está abierto todos los días del año y prácticamente a cualquier hora en la comisión en el foro quienes antes de la incorporación hayan dado la formación y la sensibilización a los que ya trabajábamos en la administración diciéndonos qué podíamos esperar de vosotros y vosotras qué nos ibais a exigir cómo teníamos que adaptar físicamente los entornos de trabajo quién iba a ser el apoyo natural esa persona a la que se le puede preguntar oye se me ha olvidado hacer una cosa qué hago ahora un minuto y qué responsabilidades tenían en esta materia gracias Débora me va a sobrar 15 segundos como antes qué responsabilidades tenían las jefaturas también se les ha dado una formación específica al entrar una formación de acogida en nuestro caso de atención al público porque todos se dan ordenanzas y luego en este momento de pandemia han tenido también formación específica como hemos tenido online todas las demás personas de la organización cuál ha sido la única diferencia que los contenidos han sido supervisados por prevención de riesgos laborales y que los apoyos los preparadores y las preparadoras laborales también han podido hacer el curso para ver y estar atentos a cualquier dificultad que pudiera surgir creemos que el sistema de empleo con apoyo garantiza que las personas puedan prestar sus capacidades desarrollar sus capacidades como las tienen como las han aprendido como sacaron la oposición que la organización pueda exigirles como nos exigen los demás y que los compañeros y las compañeras sepamos qué tenemos que hacer y adaptarnos también las personas que acceden a nosotras y nosotras a ellas gracias Débora he acabado gracias María José por último desde el punto de vista de plena inclusión en Asturias Carlos ¿cómo apoyamos a la persona en su incorporación al puesto? algo que añadir a lo que ha comentado María José no muy poco que añadir a lo que ha comentado María José a ver lo primero agradecer a María la primicia y a Begoña la primicia que nos han dado de que tendremos convocatoria en Asturias para este año ahí estaremos dándolo todo a ver me parece fantástico lo que ha comentado María José de los convenios de empleo con apoyo nosotros desde plena inclusión hemos apostado desde hace muchos años por el empleo con apoyo obviamente claro las administraciones públicas tienen unos protocolos y unas legislaciones y unas formas de actuar que ya vienen previstas en la ley y que en muchas ocasiones imposibilitan o no permiten esta opción del empleo con apoyo o de los convenios o lo que sea si se puede firmar un convenio de empleo con apoyo fantástico la incorporación nada que añadir a lo que tú has dicho que tienes más experiencia que yo el problema es cuando no tenemos esa posibilidad nosotros en plena inclusión y bueno en plena inclusión en Asturias por la parte que me toca nosotros ofrecemos a nuestros candidatos un servicio integral de apoyo a la preparación de los profesores electivos integral me refiero bueno Emilio que está aquí a mi lado lo sabe integral es desde la inscripción hasta la toma de posesión generalmente más allá pues no podemos llegar yo con Emilio comencé convenciendo a Emilio de que se presentara a las oposiciones convenciendo a su familia de que Emilio era un candidato ideal para las oposiciones y terminé entre comillas cuando Emilio fue a tomar posesión en su plaza en la subdelegación de defensa de Oviedo en una reunión que tuvimos Emilio su familia y el teniente coronel bueno yo mismo y el teniente coronel al mando de la subdelegación de defensa de Oviedo yo a partir de ahí ya nos queda poco que hacer más allá de la toma de posesión pues ya te digo no podemos llegar salvo puntuales visitas llamemos privadas y contactos personales si ellos están trabajando en un edificio público yo puedo ir y visitar justo al lado de Plena Inclusión Asturias está la delegación de Hacienda y uno de nuestros usuarios que sacó la plaza que convocó a la agencia tributaria yo soy libre de entrar a la delegación de Hacienda sacar un número y encontrarme con esa persona y decir que tal te va que tal pero hasta ahí no tenemos ningún convenio ni nada más lo que nosotros sí podemos hacer es asegurarnos que cada administración pública tenga un protocolo donde se recojan los supuestos de incorporación de las personas con discapacidad intelectual hay que implicar a los compañeros a los responsables y recoger información sobre las necesidades de adaptación a otros apoyos que puedan plantearse para nosotros es de una vital importancia que exista al menos en un primer momento luego ya eso puede ir desapareciendo pero una figura que puede ser un tutor un compañero de apoyo bueno sería conveniente que este compañero no fuera impuesto lo ideal sería que se tratara de un apoyo natural que es una figura que es más fácil de encontrar el apoyo natural es más fácil de encontrar de lo que parece siempre acaba surgiendo un candidato un candidato ideal y bueno previamente a las posibles incorporaciones debería de existir un catálogo abierto no una lista cerrada de posibles adaptaciones realizables en función de las necesidades de las personas con discapacidad que se van a incorporar a los puestos debería haber pictogramas cartelerías de lectura fácil instrucciones de la uso de las maquinarias accesibles a sus capacidades condiciones porque la discapacidad intelectual a veces lleva asociados otras discapacidades pues condiciones de movilidad de deficiencias visuales bueno pues todas esas un minuto un minuto jova vale que que esas adaptaciones estén que estén previstas y que no se consideren una carga adicional o sea que a la hora de entrar pues oye cuáles de estas adaptaciones puedes tú necesitar que no tengas que entrar pidiendo y siendo ya un poco la persona no sé una carga y por último y aunque no se trate de casos de empleo con apoyo habría que habilitar canales de comunicación entre la administración los apoyos y los compañeros y la persona con los preparadores laborales de las entidades y de las federaciones para detectar y solucionar cualquier contingencia que se produzca en cuanto surja o incluso antes de que pudiera surgir y vamos nada que añadir a lo que dijo María José y 15 segundos más sobre Muchas gracias Rosa Voy por el orden que te voy Muchas gracias Rosa María Gómez Cano María José Ana Belén María González y Carlos Gómez por vuestra contribución a este seminario y muchas gracias a todos los ponentes por haber participado y haber hecho posible este seminario Ahora vamos a dar paso al turno de preguntas Tenemos varias preguntas que se han planteado por los asistentes y que trasladaré a continuación Ruego la máxima brevedad en las respuestas Voy a ir trasladando estas preguntas hasta que Silvia me diga que no hay tiempo para más La primera pregunta es para Rosa María Carretero ¿Cómo se realiza el cálculo de las plazas y cómo se seleccionan? ¿Se hace adecuación o adaptación de las plazas? Pues a ver a nosotros el número de plazas lo determina función pública tiene la oferta de empleo público pues que va a convocar plazas igual que para personas con discapacidad intelectual para los puestos de ordenanza como ya os decía que es el único puesto que ahora mismo estamos convocando pues para plazas para agrónomos para veterinarios para médicos bueno en definitiva la administración hace un estudio por parte de función pública hace un estudio de las necesidades que se puede tener en los diferentes ministerios en los diferentes tipos de puestos y con la disponibilidad presupuestaria porque tener en cuenta que cuando hay una incorporación de un funcionario o de un laboral de nuevo ingreso pues eso es un coste para la administración para la empresa es decir que yo creo que la intención de la administración si pudiera pues sería convocar muchas más plazas pero hay que ver las necesidades a la oferta tiene que siempre responder a las necesidades y en general sí que os puedo confesar que la oferta se queda corta frente a las necesidades pero no solamente es convocar sino que hay que luego hacer una previsión de lo que supone económicamente también pues para lo que es los gastos de nuevos empleados públicos entonces bueno pues el cálculo no sé exactamente porque yo no hago el cálculo pero desde luego quien haga los cálculos pues combina esas dos variables necesidades y luego la realidad presupuestaria que tenemos gracias de nada la siguiente pregunta es para Francisco Rí ¿cómo damos apoyos a nivel de trabajo y a nivel social cuando se aprueba una oposición y tienen y los y tienen que ir fuera de su comunidad autónoma? Gracias Emilio bueno pues eso es uno de los mayores problemas que nos vamos a encontrar es decir cuando sabemos la convocatoria sabemos que si hay alguna persona que se apunta que le puede tocar otra comunidad autónoma ya hay que empezar a trabajar en eso primero si hay alguna posibilidad a que aunque empiece a trabajar le puedan dar apoyo en esa nueva comunidad autónoma con todo lo que significa también de apoyo a nivel social con otras federaciones con otras asociaciones y luego también pues en el caso de que pueda hacerse un traslado posterior y si no pues decirle las cosas claras a la persona decir mira hay unas plazas que te puede tocar en otra comunidad autónoma estás dispuesto eres autosuficiente te vamos a ayudar te vamos a apoyar siempre nosotros somos partidarios del arraigo social es decir que si la persona quiere que la mayoría de las personas quieren pues estén cerca de su domicilio de su centro de vida ¿Vano? Muchas gracias La siguiente pregunta es para María González ahora que en Asturias se van a comenzar con procesos efectivos para personas con discapacidad intelectual ¿En qué medida os está ayudando en haber colaborado en la elaboración de este protocolo? Pues muchísimo la verdad mucho porque tener la experiencia que tienen muchas de las personas que han participado en el protocolo y en las reuniones a nivel de administración nos sirve para aprender aprender de sus buenas prácticas por supuesto y aprender también pues de lo que nos van comentando de que sería susceptible de mejorar de lo que ven que se pudo haber hecho para el futuro con lo cual para nosotros la verdad es que es una suerte es una suerte que estéis haciendo el protocolo que contéis con las administraciones y sinceramente no haber sido los primeros yo me quito el sombrero ante los primeros que convocaron estas plazas porque el trabajo que han realizado ellos con las organizaciones para los que vamos por detrás pues ha sido muy importante o sea que el protocolo me parece una maravillosa idea y os lo agradecemos vamos un montón que nos podáis ayudar y que siga que esto siga y que nosotros podamos luego en el siguiente que se haga aportar también nuestro granito ya con la con la experiencia de haber hecho por lo menos uno gracias Emilio muchas gracias María las dos siguientes preguntas son para Rosa María Carretero la primera entre los requisitos de la convocatoria se va a pedir algún título académico y la segunda se ha planteado descentralizar el examen el hecho de hacerlo en Madrid suele suponer una carga para muchas familias sobre la primera pregunta sobre la titulación pues la forma de acceso a la administración como comentaba en una de mis intervenciones pues está está legislada y tiene que haber pues bueno para lo que si accedes a bien como funcionario o bien como laboral pues hay una serie de categorías una serie de grupos y son como las reglas del juego de la administración de manera que cuando tú entras en un tipo de en una categoría concreta como en este caso el de ayudante de gestión en servicios comunes modalidad ordenanza pues hay una titulación que será de la ESO de la educación secundaria obligatoria o bachiller digo este tipo de 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 títulos porque pueden ser como más asequibles pero bueno en el mundo de la discapacidad intelectual pues hay una amplia variedad de equivalencias ¿no? que permitirían al aspirante o que desea acceder a la administración pues participar en el proceso selectivo con lo cual titulación vamos a necesitar siempre en la administración de una forma más cualificada cuanto más cualificado sea el puesto pues de mayor nivel esto es son las las formas de acceder a la a la administración respecto a la a la segunda pregunta ¿me la recuerdas Emilio que se me ha se me ha ido ahora mismo a la cabeza? Te preguntaba sobre la posibilidad de descentralizar el examen de oposición sí efectivamente a ver hasta lo que yo sé la administración general del estado nos ha planteado descentralizar este tipo de este tipo de pruebas ¿vale? es cierto que nosotros en la en nuestro proceso selectivo el aspirante cuando decide participar apunta solamente una única plaza o sea una única localidad ¿vale? o sea no nos vamos a encontrar porque así bueno pues el proceso ya viene de convocatorias anteriores no se va a presentar una persona de de acoruña y va a resultar adjudicataria de un puesto en Málaga ¿vale? el proceso está conformado para que la persona decida optar por la plaza en la que va a ser más fácil su arraigo y su apoyo en todos los sentidos pues como nos pasa a todas las personas todos preferimos y yo soy de Madrid pues prefiero que la plaza esté en Madrid pues porque hay que tener mucho más apoyo que si me voy a Barcelona o me voy a Coruña o Asturias por mucho cariño que tenga Asturias que me encanta entonces el proceso no va a permitir pues esa resulta adjudicataria de un puesto en otra comunidad autónoma sobre la descentralización por tanto la administración no se la ha planteado perdona la pregunta yo creo que se dirigía más a la descentralización del lugar del examen vale en lugar del examen pues Carlos te agradezco la aclaración no se ha todavía hasta lo que yo sé la administración no se ha planteado esa descentralización vale incluso se comentó cuando estábamos preparando el proceso el proceso selectivo se estuvo planteando esta cuestión y al final llegamos a la conclusión que evidentemente nosotros tenemos la encomienda de gestión quien con pocas función pública y es la que nos tiene que dar esas pautas en el propio proceso selectivo y si tú por ejemplo estás en A Coruña y la plaza es en Ferrol o es en Vigo pues al final te tienes también que desplazar con lo cual podríamos pues conllevar a que tampoco se hace la plaza se hace el examen en la misma provincia donde radica la plaza bueno un poco a modo de resumen que me dispersáis me disculpáis el proceso no se lo ha planteado la administración hasta lo que yo sé en descentralizarlo pues por pues por lo que acabo de exponer porque al final necesitaríamos que la persona que es de un de un pueblo concreto de A Coruña pues también tiene que desplazarse el día anterior a Coruña por ejemplo vale entonces bueno eso sería a lo mejor lo más lo más ideal pero ahora mismo desde luego hasta lo que yo sé no se lo plantea la administración Emilio vamos a ir cortando ya las preguntas vale gracias nos queda una pregunta nada más es que ya vamos a ver si la podemos mentir es muy breve Silvia es muy breve por último por favor María José ¿puedes repetir el nombre y el número de la ley en la que se basa el convenio de colaboración para el empleo con apoyo? no se te oye María José María José no se te oye a ver encima de tener poco tiempo ley 40 2015 del sector público que rige para todas las administraciones y además la normativa de empleo con apoyo y con esas dos cosas se puede hacer formalizar el convenio perfectamente gracias muchas gracias a todos por sus intervenciones a través del programa Zoom de plena inclusión para finalizar daremos paso a Casita Sabín gerente de plena inclusión quien dirigirá también las palabras de agradecimiento a todos los intervinientes tiene la palabra Casita Sabín gerente de plena inclusión Asturias hola hola Emilio y hola a todos como no hay tiempo solo decir que me corresponde saludaros y despediros porque se suponía que íbamos a estar todos en Asturias y habría sido un placer como siempre lo es para nosotros acoger a todas las personas que vengan a esta casina que sabéis que además lo hacemos bien y suele ser un éxito desgraciadamente hay que adaptarse a las nuevas situaciones creo que en todo caso y a pesar de que a mí me gusta muy poco el sistema online habéis hecho un trabajo excelente y todas las notas que hemos tomado nos van a venir muy bien quiero agradecer a todos los que estáis y a los que se han incorporado no solo a los ponentes sino a los que han dedicado este tiempo a participar y a escuchar y sobre todo aprender el recorrido que nos queda para llegar a unas oportunidades óptimas en el empleo y especialmente en el ámbito de la administración es muy largo todavía pero no cabe duda de que tenemos buenos mimbres y prueba de ello son las personas que han estado interviniendo no saludo solo especialmente a los de la administración asturiana que están ahí pero sí destaco de alguna intervención como la de María que ha recordado la utilidad y la importancia de la accesibilidad cognitiva algo que ha conocido a nuestra mano y que me complace que se incorpore en este proyecto del empleo porque es un mecanismo que tiene que ser incorporado de un modo efectivo no quiero decir nada me hubiera gustado invitaros una sidra como es habitual en nosotros y habernos hecho unas risas de cerca que es lo que más ayuda a reforzar los proyectos y las ilusiones pero yo creo que personas como Emilio y como otros que estáis ahí que nos conozco personalmente son un ejemplo de que todo lo que hacemos tiene sentido es importante y que va a salir bien así que desde Asturias con todo nuestro gran cariño un besín y gracias a todos y especialmente a los compañeros de Ceuta y Galicia que me han permitido cerrar la jornada gracias ya terminé Emilio gracias 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 gracias